¡Hola! Están ellos, tardan un poquito en enganchar los micros. Bueno, buenas tardes a todos a los que estáis por Youtube. Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a esperar un minutito que terminéis de entrar los de... los de... Ir cerrando los micros según entráis, por favor, por evitar el ruido medio ambiente. El ruido ambiente. Vale, no hay nadie ahora mismo en la sala de espera. Si queréis, empezamos ya y ahora si va entrando más gente le voy dando paso. Bueno, buenas tardes. Como decía, esta ya es la cuarta charla que damos de este estilo. Se está convirtiendo ya esto en una tradición. Después de los aguiluchos, de la fotografía de naturaleza y del buitre negro, pues hoy nos toca el vencejo pálido, vencejo medianero. Entonces, la charla va a correr a cargo de los que veis a mi izquierda y derecha a Ignacio Quevedo y José... ¿Alguno tenéis...? ¿Alguno tenéis...? El micro doble. El micro doble. No. A ver... Voy a ir desactivando audio. Desactivando. Vale, ahora aparece. Perdona, es que... Secuela el audio. Si tenéis altavoces, secuela el audio. Bueno, estaba diciendo, Ignacio Nieto y José... Perdona, Ignacio Quevedo y José Nieto, os presentaba mal. Son los responsables del proyecto del vencejo pálido que todos conocemos a través de la cámara de SEO. Por cierto, gracias a SEO por esa emisión y por todas las demás. Pero que realmente es, pues como pasa siempre con estas cosas, la punta del iceberg. Es decir, solamente vemos la mínima parte. Entonces, hoy lo que vamos a tratar, van a tratar ellos, es de darnos a conocer todo lo que hay detrás de la cámara. Sobre todo, lo más interesante, el proyecto educativo que hay con los niños. Y sin más, todo vuestro. José e Ignacio, si queréis presentaros cada uno o directamente a compartir pantea, lo que queráis. José, dices tú. Bueno, pues... Perdona, José. Perdona, que yo no sé... Estoy desactivando audios y yo no sé si te he desactivado el tuyo. ¿Ahora? Ahora, ahora, ahora. Ahora, disculpa. Nada, nada. Como decía, buenas tardes a todos y a todas que estáis ahí. Algunos que estoy viendo que estáis muy lejos y estáis ahí. Vengo, saludos a Esu y a Curro, que os estoy viendo. Y nada, pues... La verdad que... Gracias, Santiago, a ti, primero, ¿no? Por contar con nosotros y por... La verdad que a nosotros nos encanta... Nos encanta hablar del proyecto y de la... Y de lo que venimos haciendo ya desde hace unos años en el colegio, ¿no? Y bueno, yo soy profesor de educación secundaria y de ciclo formativo, ¿vale? En ciclo formativo doy un pequeño módulo, pero vamos, sobre todo doy en secundaria. Y mi compañero Ignacio, pues, es maestro, es profesor de educación primaria. Los dos en el colegio de las... De las esclavas. Yo... Yo me incorporé hace... Este ha sido mi quinto curso, pero vamos, Ignacio ya... Ignacio ya lleva una dilatada... Eh... Temporada, ¿no?, en el colegio, ¿no? Y... Y bueno, eh... Voy a... Vamos a... Vamos a hablar... Vamos a comentar sobre el proyecto y vamos a poner de fondo... Una... Una presentación que tenemos hecho... Que hicimos ya hace unos años, pero bueno, más o menos está actualizada... Y que nos servirá para que... Pues, vayamos viendo también las imágenes, algunas imágenes muy interesantes sobre... Sobre lo que vamos comentando, ¿vale? Perfecto. Así que... Voy a... Voy a compartir mi pantalla... José... ¿Sí? No... Un momentito... Que como... Después... En medio de la presentación... Ya no me va... ¿Eh? Voy a presentarme un poquito... Pues, venga... Allá... Bueno, pues... Yo me llamo Ignacio Bebedo... ¿Eh? Algunos de los que estáis en la pantallita ya los conozco... ¿Eh? Pues, como ha dicho José... Llevo ya... Para serba 31 años en el colegio... Así que fijaros lo que me conozco yo... Ya es el patio del colegio... Y la verdad que estoy muy ilusionado por... Por la oportunidad esta que... Que nos ha dado Santiago... Porque claro... Estas cosas... A mí me hace mucha ilusión darlas a conocer... La vida de... De esta ave que yo le digo a los niños... Lo primero que le digo que es una ave mágica... Mágica... Porque duerme en el aire, ¿no? Y a partir de ahí... Pues se le abre todo un mundo tan bonito por delante... Y de conocimiento del medio ambiente... Que... Que esta charla seguramente que será muy interesante... Y... Y nos va a hacer feliz compartirla con todos vosotros... Así que... A ver si aprovechamos... La tarde y... Y nos... Y disfrutamos con ella... Seguro que sí... Pues... Bueno, pues vamos... Empezamos entonces... Bien, pues... ¿Se ve bien la presentación, Santiago? Se ve perfecto... Si le das ahora... Ahí está... Mejor aún... Ahora, ¿no? Vale... Bien, bueno... Pues aquí tenéis... El... Nuestro proyecto... Que... El nombre del proyecto se llama Vencejo Medianeros... Y que... Y en... Es más... Un poquito más específicamente... Lo que hacemos es la observación y seguimiento del Vencejo Pálido... Desde el ámbito... Educativo... Realmente... El hecho... El que Ignacio y yo estemos hoy hablando de Vencejo aquí... El... Yo creo que el sentido es porque nosotros... Bueno... Vamos a hablar de Vencejo... Pero también vamos a hablar de educación, ¿no? En este caso de educación medioambiental, ¿no? Que es lo que hacemos con... Con nuestro alumnado, ¿vale? Bueno... Quizás... Con la frase que os traemos en esta primera diapositiva... Pues... Se explica muy bien ya... Eh... Un poco los objetivos... Incluso algunos de los contenidos que... Que os mencionaremos, ¿no? Eh... Bueno, pues... Fijaros, ¿no? La imagen de... De un Vencejo volando en nuestro patio... Que esto lo vemos a diario, ¿no? Por un lado tenemos la imagen de... De la naturaleza, ¿no? Eh... De un ser de la naturaleza... De la... Lo más silvestre posible... Y luego una imagen de una canasta que simboliza, pues... El... El patio de nuestro... De cualquier colegio... No tiene por qué ser solamente el nuestro, ¿no? Eh... Un poco por deciros... El... Como objetivo principal en nuestro proyecto... Tenemos fomentar el aprendizaje significativo... Es decir... Gracias a que creemos que estamos... A que el alumnado se toma nuestro proyecto... Como una experiencia, ¿no? Pues... Podemos hacer que... Que los aprendizajes perduren más tiempo en... En ello, ¿no? Ya que de esta manera ellos pueden contrastar... La velocidad de los contenidos teóricos con el... Con... Bueno, con lo que ellos ven... Y lo que pueden casi tener... En... En contacto, ¿no? Un contacto directo, ¿no? ¿Vale? Y por supuesto, pues dar a conocer esta ave... Favorecer su reproducción... Facilitar su estudio... Y permitir una... Ya como decía... Pues vivir una... Una experiencia, ¿no? Para nosotros la verdad que este proyecto es eso... Es vivir una experiencia... Y antes que nada, pues... Os voy a poner un vídeo... Para que veáis... Os hagáis una idea... Ya desde el principio... De qué es lo que ven nuestros alumnados... Cuando llegan al colegio... Todas las mañanas... Aprovecho antes de que arranque el vídeo... Bueno... Me cae ya... Bien... Vale... Decía... Los que estáis en... 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 Zoom... Preguntad directamente vosotros... De viva voz... Cuando lo creáis conveniente... Entiendo que... Por hacerlo más dinámico... José e Ignacio lo prefieren así... Y los que estáis en YouTube... Pues... Os recomendaría que os conectarais al Zoom... ¿Vale? Ahí tenéis el enlace... Si no os conectáis al Zoom... Yo estaré pendiente del chat... Y trataré de traducirlo... Pero... Se me pueden escapar... Eh... Preguntas o sugerencias... O comentarios... Entonces vosotros mismos... Sigue José... Perdona... Bien... Pues... Bueno... Pues como habéis visto... Este... Todo ese carrusel de Vencejo... Volando alrededor del patio... El patio de nuestro colegio... El patio principal... Eh... Es donde se localiza... El... El proyecto... ¿Vale? Ahí tenéis una... Una imagen de... Del patio... Y en la... En las... Los huecos de ventana... O tenemos cajas nidos... De madera... O en... En lo que eran las... ¿Vale? En lo... En la... En el aula del laboratorio... En esta especie de... De huecos... Por donde... Donde salía la persiana... Las persianas antiguas... De los huecos... De años atrás... Eran persianas enrollables... Que eran independientes... De la... De los huecos de carpintería... De lo que eran las... Las carpinterías... De... En sí... De los huecos... ¿No? Entonces... Eh... Hoy en día... Quiere decir... Pues que las carpinterías... Son... Vienen... En una especie de modelo compacto... En el que la... La... La persiana... Ya viene... En... Forma parte de la propia carpintería... Entonces... Bueno... Pues... Eh... Vamos a adentrarnos... Para que lo vayas a entender mucho mejor... En... En el interior de... De estas especies de cajones... O huecos que quedan... Ahí... En esta rendija... ¿Vale? Aquí estamos... Estaríamos dentro... Y... Y... Y os voy a hacer una... Una rápida evolución... De cómo... Eh... Cómo empieza el proyecto... Cómo lo... Detecta la colonia Ignacio... Pues yo por entonces... No estaba en el colegio... Y... Y... Y un poco... Cómo hemos ido mejorando... Este espacio... Para que el concejo... Pues se sienta más cómodo... Entonces... En... Por allá por entre 2013... 2014... Ignacio... Que tiene... Normalmente no accede... A la parte superior del... Del colegio... Porque él le da... Como os ha dicho... Le da clase a los más pequeños... En educación primaria... Pues sube un día al... Al laboratorio... Y sobre el... Los huecos de ventana del laboratorio... En el pollete ve... Muchos excrementos... Que ya el... La persona de mantenimiento... Pues había intentado incidir... Porque pensaba... Se pensaría que... Serían palomas o... ¿No? Y entonces había puesto los típicos... Los típicos... Pinchitos estos de alambre... Para tratar de ahuyentar... A... Pues aquella ave que aparecían... Que aparecían allí... Y que además pues dejaban sus restos... Entonces Ignacio rápidamente se da cuenta... De que eso no son excrementos de palomas... Y bueno pues... Dentro del aula... Destapa la tapa de madera... Y descubre... Pues un par de... Dos o tres nidos... De... De venceos... ¿No? Entonces... Fijaros como estaban... Los venceos intentaban ahí... Convivir con la... Con la apertura... De... El que se respetara... El que no se moviera mucho esas persianas... Había algunos pollos pues que... Sufrían... Quedaban enrollados... Y... Y demás... ¿No? Entonces... Esta es un poco la visión inicial... De cómo... De cómo nos... Cómo se encuentra Ignacio... Eh... Pues esas primeras parejas... Que ya dignificaban por entonces... Poco después... En el año 2016... Es cuando os decía... El colegio decide cambiar... Los huecos de... De esas ventanas... Y entonces Ignacio hace todo lo posible... Para que esos huecos... Que van a quedar libres... Porque ya... Como os decía... Ya la... La persiana no se tiene que enrollar aquí... Pues Ignacio... Pues... Lo habla con la dirección del colegio... Y intenta... Pues en vez de cerrar... Que es lo que se hace normalmente... Cuando... Bueno... Lo vemos habitualmente... Cuando se restauran... Edificios y demás... Que directamente... Este tipo de huecos se cierran... Pues eso... Es precisamente para evitar que... Que sigan... Que sigan anidando ahí... Diferentes especies... En este caso los vencejos... Y que sigan ensuciando... Que al final... Todo es un problema de... De excremento... Y de que se ensucian las paredes... O que se ensucian las ventanas... Y demás... ¿No? Bien... Pues... Ahí tenéis a la izquierda... Cómo quedan todo ese pasillo... Eso... Imaginaros un cajón... Aproximadamente... Eh... En torno a dos metros y medio... Uno llega a tres metros... Del... De largo... Y... Y esto lo tenemos en dos... En dos huecos... ¿Vale? En cada uno de ellos... Ahora veréis... Hay hasta tres nidos... Repartidos... Uno en el medio... Y otro en cada extremo... Y bueno... Pues... ¿Qué pasa? Que... Lo que... Ya parecía que todo iba bien... Pues claro... Al principio... No caemos nosotros... Que ahora... Claro... Fijaros... Los nidos quedaban de esta manera... Muchos quedaban casi al borde del precipicio... ¿No? Antes pues tenía... Teníamos ahí la persiana... Que un poco nos servía de... De parapeto... Y claro... Muchos pollos pues... Pues podían... Estaban relativamente protegidos... Digamos... Pero claro... Empezamos a ver que aparecían... Otra serie de... De amenazas... También... Pues el tema de los excrementos... Antes los excrementos... Estaban un poquito más contenidos ahí... Con la... Con la persiana... Y ahora ya pues caían directamente... ¿No? Hacia... Hacia el pollete de la... De la ventana... Perdona José... Acaba de llegar el... El que llamáis el mochilero... Al nido... Te lo digo porque igual... Si no lo estás viendo en YouTube... Acaba de llegar el macho... O sea que ahora están los dos... En el nido... Hay un montón de preguntas... Que Paula ha recopilado... De un grupo de... Seguimiento de... Bueno... De la gente que está controlando la cámara... Cuando quieras... Muchas sé que las vas a responder... Por lo que vimos ayer... Pero quizás alguna no... Avanza... Te lo digo porque... Yo mismo te trasladaré alguna... O te trasladaré alguna pregunta... ¿Vale? Que hay por aquí... Estupendo... Bien... En el 2017... Bueno... Como veis ya la... La colonia... Empezamos a ver que... Porque ya empezamos a poner las cajas nidos de madera... Pues ya la colonia ya... Casi de los tres primeros nidos ya estamos en siete... Y bueno... Ignacio y yo pues entonces ya empezamos a... A decir... Bueno... Pues vamos a intentar poner... Pusimos estas plataformas de cartón... Era una plataforma muy básica... Delante de los... De los nidos... Para que los pollos... Esta imagen... Ahí tenéis tres pollos ya... Bastante avanzados... Y de esta manera... Porque es que luego el nido... Lógicamente se le hace pequeño... Y así tienen una superficie mayor... Para que ellos puedan estar... Y también pues conteníamos... Pues veis que contienen esa... Esa plataforma también contenía muchos excrementos... ¿Vale? Porque quizás... Quieras que no... Estos primeros años también teníamos que dar... Muchas explicaciones de que si los vencejos... Pues que si echaban mucho... Muchas veces te preguntaban directamente... ¿No? Pues cuando venían a interesarse por el proyecto... Pues que si... Que si echaban muchos excrementos... Que si ensuciaban las paredes... Ay... Quieras que no... Pues eso también a ti un poco te va coartando un poco... ¿No? Pero bueno... Ahí tenéis en el 2017... En 2018... Tenemos un punto de inflexión importante en el proyecto... Que es cuando SEO e-Lite se interesa por nuestro proyecto... Y nos ofrece la posibilidad de retransmitir... En streaming... Pues la webcam en CESO... Que es la que tenemos actualmente en funcionamiento... ¿No? Para nosotros nos supone un espaldarazo importante... Para el proyecto... Y también porque la facilidad de que el alumnado... Pues lo siga mucho mejor... De como hasta ahora lo estaba haciendo... Porque antes teníamos una cámara muy básica... Que lo único que hacía era grabar imágenes... Y ya de esta manera... Pues la verdad que el salto es importante... Pero claro... Esto de ya salir en televisión... Pues ahora se ven... ¿Vale? Ahora se ven una serie de fallos... Bueno... De la imagen... Intentas ver huecos por todas partes... Muchas veces el nido cuesta incluso... Identificarlo bien... ¿Vale? Entonces claro... Nos damos cuenta que hay determinados elementos... Por ahí en el medio del cajón... Como esos ladrillos con mezcla... Que se quedaron ahí del pasado... Pues que sería conveniente ir retirándolo... ¿No? Y por lo menos... Ir allanando un poquito ese espacio... Y que vemos que luego... Los encejos no lo han echado... No lo han echado en falta... ¿No? Entonces... Fijaros... En 2019... Pues ya... El aspecto es este... En el que lo que hacemos es crear... Delante del nido... Una especie de plataforma... Translúcida... Para que el... El... Siga entrando luz al nido... Y también pues ellos puedan tener una superficie ahí... De estar mucho más seguros... Y los delimitamos con estas... Estos pequeños perfilitos de madera... Que también un poco nos sirven para delimitar... Esos nidos... Sobre todo los nidos intermedios... ¿Vale? Porque luego hemos visto que... Que hay mucha disputa... Mucha disputa entre ellos... ¿No? Quizá en este tipo... En todo lo que llevamos este tiempo de la... De la webcam... Con las observaciones... Nos hemos dado cuenta que esta especie son... Una... Es un ave muy beligerante... Muy batalladora... En... Cuando están conformando... Cuando las parejas están... Son estables... No, pero cuando hay cambios de pareja... Como pudimos observar en la temporada pasada... Que... Por diferentes motivos... Hubo parejas que... Que no apareció el macho... O había desaparecido la hembra... Y entonces tuvieron casi un año ahí... Perdón... Casi un mes... Pues batallando... Quitándose los nidos... Y... Y... La verdad que nos ha sorprendido... ¿No? Que muchas veces las vemos tan... Los vemos tan tranquilos... Y tan modositos... Echados en el nido... ¿No? Atuzándose unos a otros... Pero que luego... Se dan caña... Incluso... Incluso... El... El episodio de... De... La usurpación de nido... De... Que echaron a dos pollos de... Eso es... Del nido de la... Que estaba enfocando la cámara... Yo llegué... Yo llegué en... 2017... Y allí ya... A mí el... Don Ignacio me dejó... Ver a los vencejos... Y nos dio como una especie de charla... Cuando yo estaba en primero... Sobre los vencejos... Y ya... Ahí los fui conociendo más... Ya estoy... Los conocí... Y tú eres Jesús... Ocurro... Yo sé Jesús... Yo sé Jesús... Vale... Muy bien... Pues nada... Estupendo... Bien... Y... Bueno... El año pasado... Un año especial... Como bien sabéis... Que nos cogió en plena pandemia... Pues también... La verdad que... El tener la cámara conectada... Pues... Pues fue un alivio para nosotros... Porque claro... Podíamos seguir haciendo las observaciones... Sin estar en el colegio... Y lo que sí hicimos fue girar la cámara... Es lo único... La única... Medida que decimos Ignacio y yo... Para... Para tener otra perspectiva... Y poder incluso ver... Dos nidos a la vez... Aquí veis el nido 2... Que es el que estamos retransmitiendo este año también... En primer plano... Lo que pasa es que hemos invertido... La cámara ahora la estamos... La hemos puesto desde el otro sentido... Y al fondo el nido 3... Y esto es un poco lo que os acabo de decir... Que bueno... Pues el año pasado... Pues descubrimos toda esa... Toda esa batalla continua que hay... Cuando esas... Cuando las parejas... No están bien establecidas... ¿Vale? Pues... Fuimos capaces de... De observarlas gracias... Al enfoque nuevo de la cámara... ¿No? Pero aún así... Aún así... Claro... Precisamente... Vimos... Que seguían los pollos... E incluso muchos adultos en estas batallas... Seguían cayendo... Bueno... Nos preocupaban lógicamente más los pollos... En el momento de las cebas... Que se aglutinaban mucho... Y... Y se... Se producía una gran... Algarabía en el nido... Y... Y cuando... Y en el momento de defecar... Que los pollos llegan a un momento... Que ya son capaces de valerse por sí mismos... Y se... Y se ponían en el borde... En el borde de la plataforma... Para defecar... Y en ese momento... Si entraba un adulto... Y se formaba ese... Ese momento de incertidumbre... Pues... Era fácil que ese pollo cayera... Entonces este año... Se le ocurrió a Ignacio... Estas son imágenes ya de la cámara de este año... De colocar un... Un cordel así grueso... En lo que es el borde del... Del cuenco del nido... Y también... En... En los bordes estos... De las plataformas translúcidas estas que os he comentado... Esperamos que de esta manera a lo mejor... Pues puedan... Tengan más facilidad para aferrarse... Con sus... Con sus pequeñas garritas... Que lo hacen muy bien... Y que... Bueno, bien... Sí, debe ser... Perdonad... Mi nombre es Ana... Eh... El año pasado... Pudimos ver... Cómo caían algunos vencejos... Y... Pensé que... ¿Por qué no se podría poner... Debajo de las ventanas... Como una especie de bandeja... Para que... Eh... Pudieran caer... A lo mejor... Menos de un metro... Y de esta forma... Igual que el año pasado... Eh... Ignacio... Estuvo... Yendo a recogerlos... Incluso tuvo que criarlos en casa... Pues... Que los tuviéramos un poco más... Protegidos... En caso de que pudiesen caer... No sé si sería posible hacer... Algo así... Como una especie de... De bandeja... Por si cayesen... Ah... Sí, Ana... La verdad que la... Que... Eh... Gracias a ti... Que sí... La verdad que la... Esa idea nos la hemos planteado Ignacio y yo... De poner... Una bandejita... Tanto para los... Eso... Para evitar que caigan en excesivos excrementos... Y... Y la idea que tú dices... ¿Vale? Lo que pasa que... Sí que lo que... El... Claro que nos coge en un plano... Superior del vidrio... Del hueco de ventana... Y... Y claro... Hay que estudiar exactamente... Dónde colocar esa bandeja... Para no incidir... Ten en cuenta que... Que ese aula está en uso... Que es el laboratorio del... Es Ana, ¿no? Del colegio... Y hace falta pues la mayor luminosidad en esa clase... Sí, Ana, Ignacio... Sí, no... Quería también decirle a Ana una cosita... Mira... Normalmente... Cuando... La edad que suelen caer los vencejos... Son... Es muy difícil... O sea... La altura del nido nuestro... Tampoco es una altura... Excesiva... Eh... Para que se hiciesen daño... Debería ser un pollo... Digamos que todavía... Estuviera encañonado... Pero normalmente cuando se caen... Es cuando ya tienen más autonomía... Cuando andan por el filo... Y entonces ya tiene suficiente... Volumen de pluma... De ala... Eh... De envergadura... Para que no le pase nada... O sea... Ellos caen al suelo del patio... Pero enseguida buscan una sombra... Y se meten debajo... Entonces... Eh... Yo entiendo la... La preocupación, ¿no? Muchas veces lo he... Lo han registrado en el chat, ¿no? Pero... Eh... Son nidos que están a baja altura... ¿Ven? O sea... Los vencejos no... Hay cre... Hay gente que cree que son... Animales que suelen anidar en grandes alturas... No... Eh... En... En... Digamos... Aquí en Jerez, por ejemplo... En el aparcamiento de lo que es... Hipercor... Hay nidos que están a... A tres metros de altura... O sea... El nuestro estará a unos... Unos siete metros así... Con esa... Con la... Con la edad que... Que tienen esos pollos al caer... Eh... Ninguno hasta ahora se ha matado del golpe... Tiene siempre que yo he ido a recoger... Están en buen estado... Eh... Se ha devuelto al nido... O... O se ha podido... Salvar, digamos... Al ir por la alimentación a mano... Solamente uno... Uno que... Salió volando... Pero porque le tocaba volar ya... Dejor del nido... Y... Ese sí fue porque... Por algo que no pudimos ver... Porque ya fue en el estío del patio... Pues chocaría ya... Porque eso ya es una cosa que ya no se puede controlar... Con alguna pared... O alguna... Farola... Que tenemos aquí por una luz... O algún foco de los que hay allí... O con el mismo árbol que está al lado... Y el único... Penseo así que se hizo daño... Lo digo para que lo tengáis... En cuenta cuando lo veáis... Gracias... Es que yo descubrí unos vídeos vuestros de 2018... Y esperé la temporada de 2019... Que es desde que sigo yo en directo la... La cámara y lo disfruto mucho... Sí... Hay otra pregunta de Laura... Sí... Yo quería preguntaros... Buenas tardes... Eh... Aprovechando... Bueno... Más o menos un poco las contestadas... Y la bandeja esta que habéis colocado... Para evitar que caiga... Eh... No tiene incidencia... No impide el paso de los... De los adultos a la entrada al nido... Y... Y luego... Aprovechando... Todos estos pollitos que... O los pollos... No todos... Aquellos que caen... Eh... ¿Cómo manejáis el... El asunto? Porque creo que incluso recibís de... De otros centros... ¿Qué hacéis con... Con... Con esos pollitos caídos? Sí... Como te lo contesto yo... Los... Los nidos... Los pollos son... Primero valorados... El estado en que está... ¿No? Se... Se pesa... Incluso... Y... Si vemos que el pollo... Es viable... De... De volverlo a su nido... Pues se vuelve... Si vemos que... Ha caído... Y es un pollo que está... Desnutrido... Pues... Se... Se alimenta a mano... Incluso unos cuantos de días... Y se intenta... Digamos... De reintroducirlo... Y si es un pollo... Porque muchas veces nos llevan pollos al... Al colegio... Porque claro... Ya sabemos que allí... En el colegio... Estaba en la... Lo que es el... Lo que es el barrio... ¿No? Lo que es la... La gente que iba alrededor... Que nosotros allí... Cuidamos los vencejos... Pues... También tenemos un convenio con el zoo... En el zoo también llevan muchos vencejos... Que la gente se queda... Se encuentra en el suelo... Pues... Lo que intentamos... Siempre es que... Buscarle una pareja... ¿Eh? Que... Que lo pueda adoptar... O sea... Una pareja de vencejos... Que tenga... Normalmente son tres hermanos los que... Tres individuos los que... Normalmente están en el nido... Si hay dos... Y... Y por las características de volumen... Es... Es similar al que tenemos... Pues... Los reintroducimos... Hasta ahora... Tenemos muy buenos resultados... ¿Eh? Siempre que sean del mismo peso... De la misma característica de... De crecimiento... Son unos pájaros muy agradecidos en ese aspecto... O sea que... Que hay un gran porcentaje de... De sacar a los vencejos adelante... Y si no... Pues... A mano... A mano... ¿Eh? Y los críos participan en la crianza... ¿Cómo hacéis esto? No, no, no... A nivel educativo... ¿Cómo lo manejáis? No, no... Los críos lo único que ven... Yo algunas veces me llevo... Digamos el recipiente... Con los vencejitos pequeños... Para que vean cómo... Se manipula... ¿Vale? Cómo se manipula un vencejo... Al darle... Pero vamos... Nunca se recomienda que... Que ellos en casa... Intenten... Intenten la crianza de un vencejo a mano... Porque... Tiene sus... Sus técnicas... O sea que... En eso hacéis como mucho hincapié... ¿No? Que aunque les estáis ahí... Sí, sí... Enseñando y educando... A tratar con el dicho... Siempre le empezamos... Más adelante lo explicaré yo... ¿No? Porque hacemos talleres de... Pero auxilio... De primer auxilio también... Y... Y para eso... Pues como coincide más o menos... Como cuando ya hay... Pollos huérfanos... Eso... Pues siempre suelo tener en casa alguno... Y no me lo llevo a clase para... Para enseñarle... Cómo se coge... Porque hay que saber coger una nave... No se puede coger así... Más en un niño... ¿No? Que no... No... Calcula bien la fuerza de su manita... ¿No? Y cómo se coge... Y qué tiene que hacer con él... Eso... Sí... Eso se enseña desde pequeñito... Vale... Profesor... Dale, dale... Dale a vosotros... Sí... Que da una pregunta que había comentado Laura... Si interfería en las plataformas... A la hora de acceder a los venceos... La verdad es que no, Laura... Porque el hueco, como os he dicho... Es bastante... Tiene una longitud importante... Aproximadamente dos metros y medio... Y bueno... Y es que hemos observado que entran... Los venceos entran con una precisión... Muchos entran incluso volando... Y... Y luego caen... Lo hemos visto... Otros se aferran al borde... Y ya... Un poquito repechan, digamos... Pero es que otros entran directamente... Saben exactamente dónde está situado su nido... ¿Sabes? Hombre... A lo mejor de vez en cuando... Algunos un poco despistados... Pues... Pero vamos... Que ya te digo... Que lo hacen perfectamente... Como comparativa... ¿No? ¿Habéis visto alguna vez un documental de los pingüinos... Cómo salen del agua... Al... Al... Al témpano de hielo... ¿Lo habéis visto, no? Salen disparados... Pues... Los venceos entran así en el hueco... Algunos incluso chocan hasta con el techo... ¿Eh? Techo... Sí... Chocan... Pon y caen... Si está bien tranquilo... Se aprecia en la cámara... A veces... Un par de cosas... Bueno... Sabéis que tengo el Zoom gratuito... Y cada 40 minutos caduca... Nos quedan 8 de la sesión actual o menos... Todos volvéis a entrar en el mismo enlace... Y listo... Y si queréis... Ignacio y José... Traslado algunas de las preguntas que recopiló a su vez Paula... Algunas las habéis ido respondiendo... Y otras sé que también las responderéis... Pero... Cojo alguna... Una... Interesante... ¿Por qué se le llama... Vencejo Medianero? Entiendo que es por la medianería... Pero... Sí... Por el colegio... En 2016... Se llamaba... El nombre que tenía... María Medianera Universal... Y entonces jugamos con la palabra de medianeres... También porque realmente... Están en nuestras medianeras... ¿No? Son medianeros con el... Con el medio ambiente... ¿No? Con el exterior... Digamos... Y entonces... Pues nos... Es una palabra que nos daba mucho juego entonces... Y lo hemos seguido manteniendo... ¿No? Qué bueno... A ver alguna más... Yo una vez... Dale, dale... Dale, curro... Yo una vez... Yo una vez... Que... Iba andando por la calle... Saliendo de... El médico... Y... Me encontré un vencejo... Un vencejo pálido... Cría... Un bebé... Y gracias a... Lo que me había enseñado... El pre... Don Ignacio... Y... El... El profesor José... Eh... Lo pude... Me de... Mi padre trajo un trapo... Lo cogimos... Y lo metimos en una caja de zapatos... Y... Lo llevamos en nuestra casa... Le dimos de beber con un algodón... Con mucho cuidado... De que no lo tocaran los orificios... Nasales y... La carita... Y al día siguiente... Lo llevamos al zoológico... Y allí... El... El... El primo del profesor... Y... Y tú de mayor... Pero ornitólogo... Biólogo... Veterinario... O algo así... Porque ya tienes un manejo... Que para qué... Para tu edad... Eh... Yo soy Jesús... Y sí... Me gustaría ser tólogo... Quiero tener mi reserva natural... ¡Ostras! ¡Tené una buena profes! A punta, a punta largo... Eh... Vale... Una cosa es que contaba Paula... Si queréis... Si habéis notado algún cambio significativo... En el éxito reproductor... Con el paso de los años... Y si habéis notado un aumento de caída de pollos... O si ha variado el número proporcionalmente al crecimiento de la... De la colonia... Si caen más o menos pollos en proporción... O gracias a este tipo de mejoras... No... Normalmente... Tampoco caen tantos pollos... O sea que... Lo que sí hemos observado... Un dato... No sé... A recopilar... Porque se creía también que la mayoría de las caídas de los pollos eran por el calor... Los pollos se tiran... Porque se sofocan... ¿No? Y se tiran... Sobre todo la segunda apuesta que es sobre agosto... Agosto pues... Pero también hemos observado como ha dicho José... Que hay mucha... Mucha incidencia dentro de un cajanido... Dentro de eso que no se observa... ¿No? Que son las peleas... Las peleas... Son brutales muchas veces... Y muchos pollos que caen... Es por culpa de... De las peleas de los pollos... De los adultos... ¿Sí? De los adultos... Eso... Hasta ahora no se conocía... Gracias a las cámaras... Muchas veces... Digamos... Podemos esquiar todos esos comportamientos... ¿No? Y... Hay pollo... Nosotros hemos visto... A sacar... Sacar a un pollo... A un pollo pequeñito ya con plumas... Con cañones ya... Pero sacarlo y dejarlo a empujones... Y tirarlo al patio... Vamos... Y literalmente... Ya tenemos... Fotografía... Literalmente... Está el pollo agarrado a lo que es la entrada... Inmediatamente el hombre de mantenimiento subió... Le puso la palma debajo... Y lo salvó... Pero otro... Directamente es que lo tiraron... Vamos fuera... O sea... Que roban los nidos... Se roban los nidos unos a otros... O sea que muchas caídas son también no accidentales... Porque... Son por usurpación de nidos... Sí... Eso lo he visto yo también... En el vencejo común... En cajas nido... Estás con entrada inferior... Que tiene una ranura oval... Había gente que se pensaba que estaba atascado... Hay un vencejo... Estaba chillando y tal... Era un adulto... Y no... Era una pelea con otro adulto... Es decir... Un adulto desde dentro... Intentando tirar a... De alguna manera a ese... Porque probablemente estaba invadiendo su nido... O el otro intentaba conquistar el nido... Incluso pueden entrar... Pueden entrar y cogen los huevos... Y expulsan los huevos de la otra pareja... Porque al tener una abertura de boca tan grande... Le cabe el huevo dentro... Lo cogen... Y lo tiran para afuera... Son cosas que gracias al tema de las cámaras... Se están conociendo hoy día... Bien... Pues si os parece... ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Que eso no lo aprendí... Un vencejo... Cría... Una cría... Sin plumas así... Acabada de nacer... Por ejemplo... De otras crías de aves... ¿Cómo lo puedo? Bueno... Yo siempre te puedo decir Jesús... Que los vencejos pequeñitos... Recién nacidos... Sin ninguna pluma... Son más extraños... Que cualquier otro tipo de ave... Por el pico... Por la boca que tienen... Por la cabeza... Porque ya se puede digamos... Dislumbrar... Para qué... Se está haciendo... Que es para volar... O sea... Es como si fuera un alien... Es muy feo... Es totalmente distinto a un gorrión... ¿Eh? Sí... Si yo... Si yo a veces vi... Los vencejos cría... Y tienen la cabeza así... Tocaba con los ojitos moraditos... No son muy grandes... Bueno... Tú lo sabes... ¿No? Porque son distintos... No, no... Sí... Son pequeñitos... ¿No? Sí... Pequeños... Bien... Pues... Pues... Precisamente... Ahora... Tocaba que os comentara... Sobre un poco... Que la colonia... Ha ido creciendo... Gracias a que fuimos colocando... Cajas nido... En el mismo patio... Tenemos cinco cajas actualmente... Que están... Que... Bueno... Que las parejas son fieles a ellas... Y cada año la acogen... Y luego... Hemos ampliado la colonia... En la zona del huerto... Que hemos puesto... Otras... Son cuatro cajas más... Y que ya el año pasado... Empezaron a entrar... Tenemos la experiencia... Eso... De que las cajas nido... Tenemos la observación... Mejor dicho... Que bueno... Si tú le pones la caja nido... Sin nada... Vacía... Pues... Una pareja puede tardar... En torno a dos años... En establecerse... Empezar a criar... ¿Vale? Tener en cuenta... Que esta especie... Todo el aporte... De material... Que hace al nido... Lo tiene que coger... En... Volando en el aire... No tiene la facilidad... Como otras especies... De posarse... Y coger un poco... Lo que le pueda apetecer... ¿No? Entonces yo creo que... Eso le supone un... Una dificultad... ¿No? Esta caja... Recuerdo que es la caja 3... Al año... En un año... Ya la cogieron... Pero porque le pusimos nosotros... Esa especie de... De escaloncito... ¿Veis? Como una especie de plataforma elevada... Y le... Le hicimos el surco... De lo que sería el cuenco del nido... Para que le... Tuvieran ya... Una... Una primera estructura... En la que empezara a pegar... Todo el material... Que como bien sabéis... Lo van pegando con... Con una saliva... Digamos una secreción... Con la que van... Uniendo todo... Todo ese material... ¿Vale? Entonces... Eh... También... Eh... Esta ya... Era una de las cajas primeras... Que ya estaban cogidas... También vimos... Que si echábamos restos de excremento... De... De otros vencejos... En la puerta... O en la zona próxima al nido... Pues también... Ayudaba... Es decir... Que varía... Si tú le vas ayudando al... Al vencejo... En la construcción del nido... Pues eso te lo agradece... Como si coges un cuenco... Que te encuentres... Que muchas veces... No lo podemos encontrar por la calle... Y ese cuenco lo pegas... En el... En el... En una de las esquinas del nido... Se cortó... Nuevamente... Bueno... Los de... Eh... A ver... Perdón... YouTube... Todos sabéis ya... Cómo va esto... Venga... Admitir... Vale... Vale... Vamos a dar un minutillo... Que entren todos... Segundo... Los viernes... Sí... Yo creo que ya a estas horas... Ojo... A lo mejor muchos... De vosotros... De profes y tal... Están ya... Como más cansaducos... Y... Y... De viernes y de toda semana... No lo sé... Ya... Pero... ¿Y a qué hora lo haces? ¿En hora... Horario lectivo? Bueno... Igual no... Pero... Sí... Bueno... No sé... A lo mejor... Igual no viernes... No lo sé... No lo sé... Igual... Tienes razón... Igual que sábado... Alguna vez hemos hecho un sábado... No, no... Que te lo digo por... Jolín... Por recoger sugerencias... Vamos... Que... Encantado... Los mejores días para conferencias... Según Google... Jueves... Buf... Complicado... Yo... Yo... Ya te digo que directamente... No puedo los jueves... O sea que... Aparte que bueno... Habrá esa estadística... Supongo que habrá... Dependerá de... Si lo estás grabando en vivo... Del tipo... Sí, sí... Siempre queda grabado... Siempre queda grabado... Y mucha gente lo ve... Lo ve en diferido... Claro... Sí, sí, sí... Con eso nos vale... Gracias... Vale... Falta... Precisamente José... Vamos a darle tiempo... Ignacio, ¿le pasaste el enlace por WhatsApp o cómo, no? Sí, sí... Sí... Se ve... Le está... Le está costando... Se nos va a juntar... En los siguientes 40 minutos... Mira... Laura... Por aquí están diciendo que... Que encantado con los bienes... Claro... Es que depende mucho de la situación... Personal de cada uno... O sea que... Qué bueno... Bueno... Sí, efectivamente... Le está costando a... A José... Encontrar el... No, pero si ya ha entrado una vez... No creo que... No, ya, ya, ya... No sé... No, pues no está, ¿eh? No está en la sala de... No hay nadie ahora mismo en la sala de espera que llama esto... Ah, lo estáis viendo todos ahí la lista en YouTube... Oye... Aprovecho... Mientras tanto... Ignacio... Que vayas respondiendo alguna cosilla más tú... Sí, sí, sí... Bueno, lo de la reforma de las presiones lo habéis comentado... ¿Cuántos... ¿Cómo es el de grande la colonia ahora? ¿Cuántos nidos habrá en total? Pues mire... Ahora tenemos... 3... 3... 6... 11... Bueno, tenemos 10... 10 nidos... Criando... Y hay otro... La del huerto que lo está cogiendo... Pero ahí no están criando todavía... Pero lo están intentando... ¿Y cuántos en persiana y cuántos en caja? Pues tenemos dos huecos de persiana... Y cada hueco tenemos 3 nidos... O sea, el resto caja ya, ¿no? Bien... Los restos son cajas... ¿Van? Sí... Vale... ¿Y qué más? Preguntaba Paula... Según entráis, por favor, desactivar el audio... Porque... Se... Se acopla... Bueno, habla de... Pregunta que... ¿Qué es lo más curioso que habéis podido recopilar a lo largo de estos años? No sé si eso... Quieres responderlo casi mejor al final... Lo que queráis... Bueno, mientras que venga... Si no entra a Joss todavía... Que estará intentándolo... Yo le he dicho que tiene algún problema... Pero no me ha contestado... Pero... Vale... Ni más... ¿Cuántos se marcaron en 2019? Está preguntando Paula... Que solo ha vuelto el que se llama mochilero... ¿No? ¿Cuántos se les puso el altímetro? No, pero ya hemos recuperado otro... Ah, vale... Recuperamos... Lo que pasa es que ese todavía no se ha podido recuperar... Porque el año pasado... El año pasado... Normalmente se queda... Cuando vuelve al último pollo... Se queda... Suelen quedar dormir allí... Utilizan las cajas para dormir... Los huecos para dormir... Entonces... Nos confiamos... Y a los dos días justo de terminar de la crianza... Pues se fue el macho... Precisamente el que lleva el dispositivo... Y después al día siguiente la hembra... Que podías aclarar lo que hemos comentado Ignacio... Que no es un geolocalizador... Cuéntalo tú... Vale... Sí... No es un geolocalizador... Es... Un aparatito... Que te marca a la altura que vuela el vencejo... ¿Eh? A la altura que vuela el vencejo... Y que para recopilar... Perdona... Exactamente... Era... Es un proyecto... Es un proyecto de la Universidad de Sueca... De LUNCH... ¿Eh? Que está haciendo un... Un estudio de varias aves... A ver que... En qué... En qué nivel se mueven... De altura... ¿Eh? Pero vamos... No tenemos ningún... Aunque ya se han enviado allí... Pero todavía no han devuelto ningún tipo de... De datos... Porque... Me imagino que hasta que no terminen el proyecto... Y eso no se publica... O estas cosas ya... Nos advirtieron de que esto va para largo... ¿Eh? Y ahora ya... Y la ruta... La ruta la tenéis marcada... ¿No? Que es desde... No... 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 Es que esto no te marca la ruta... Ah... La ruta era otra cosa... ¿No? Exactamente... Esto se llama geolocalizador... Eso... Eso... Tú puedes... Tú puedes ver... La ruta por donde va... Una cigüeña... O un águila... ¿Vale? Vale... Eso sí... Eso sí... Pero este no... Este no te marca dónde están... Eso es otro aparatito distinto... Y como son tan pequeñitos... Hay geolocalizadores para venceos... Pero son tan pequeñitos... Que no lo puedes seguir... Digamos en directo... Como los que tú le puedes poner a un águila... O a una cigüeña... Sí... Son súper pequeñitos... Y solo graban... Exactamente... Por allí por un... Muy poco... ¿Has visto un directo que se llama Madrigal de las altas torres, no? Creo que sí... Pero son cigüeñas... Pues hay un pollo que lleva un dispositivo... Que... Donde se ha visto este invierno... Que ha estado por Senegal... ¿Eh? Centro África... Y poco a poco han ido subiendo, subiendo a la península... Ha... Ha dado el salto a la península por los estrechos de Gibraltar... Y actualmente está por allí por cerca de Madrid... ¿Eh? Ok... Se pone también en Mencejo Comuna... Y dos... Vamos... Se instala también un geolocalizador... Que te da la ruta aproximada... Basado en las horas... En la duración del día... O sea, las horas solares... Básicamente... Tiene un error a lo mejor de 7-8 kilómetros de precisión... Que puede parecer muchísimo... Pero cuando se van a 5 o 6 mil kilómetros de aquí... ¿Qué más te da, no? Y gracias a eso se ha descubierto... Pues unos viajes impresionantes, ¿no? De los Mencejos... No sé si habrá algún pálido marcado, pero... Sí, ya... Normalmente se ha descubierto... Porque han puesto en pálido... El pálido es una especie que se queda más... Baja más... O sea, baja menos que el común... Ajá... El común baja más... El otro permanece más... Eh... Blindando lo que es el Sahara del Sahel... Pues por allí... El negro, no... El negro se baja más... En la Centro-África... En la Centro-África... Y ahí... Sí... Vale, Paul... Y está más tiempo... Paul se le dice que ya ha entrado... No... Ya entrando... Ah, entrando... No me llega... Vale, Paul preguntaba... Como el nido está en el laboratorio, ¿no? En las presiones... En los tambores de laboratorio... Que cómo influye o si afecta de alguna manera... Él habla del aire... Pero bueno, estoy pensando yo que sé... Ruidos o cualquier experimentos que se hagan... No... Si influye de alguna manera... Nada, nada... Siempre ha estado allí... Eh... Ahora no es laboratorio, ¿eh? El aula se llama laboratorio... Pero ahora con lo de la pandemia... Como hemos tenido que reubicar... Claro... Cinco milímetros... Una cosa muy fina... Y... De hecho... A través de la cámara... Se oye muchas veces... Sí... Se ven los... Se escuchan los niños... Sí... Cuando salen al patio también... Ahí se ve la... Espera... Los machos... Están tranquilos... Están en el nido... Y no... Parece no afectarle mucho... Vamos... De hecho están acostumbrados ya... Desde que... Desde que... Desde que llegan, ¿no? En ese sentido... No... No hay ningún problema... ¿Vale? Muy bien... No viene José... No está en la lista... Es raro... Sí... Marta, ¿se ha cansado tu hija de estar por aquí o qué? Me estaba encantando verla... Y ya vamos a ver niños... Vamos... Y a Jesús se acurró igual... Mira ahora está... Ahora está José entrando... Cuenta, cuenta, Marta... Cuenta... Mientras... Entra José... ¿No tiene sonido? Vaya por Dios... Vale, vale... Bueno, pues eso... Que se supone que se habrá cansado... Se lo veo a pequeñita... Hola... Hola... Ahora, ahora sí... Ahora te oímos... Ah... Es mi sobrina... Ah, es tu sobrina... Vale, vale... Ya estoy aquí... Venga, José... He tenido un pequeño problema... No pasa nada... Venga, seguimos... Es que estaba hablando de las cajas nidos... No sé... Y me di cuenta que ya os habíais salido todos... Yo no me he dado cuenta... Hombre, ¿no has visto que ha cambiado la pantalla o qué? Es que se me ha quedado bloqueada la... Ah, vale, vale, vale... Y por eso he tenido el problema... Vale... Vale... Eh... Un momentito que pongo por aquí... Comparto de nuevo... En la presentación, ¿no? Sí... Si hay alguna... Si hay alguna pregunta mientras... Claro, aprovechad... Yo me voy a animar y preguntar una cosa... Eh... Vamos a ver... Eh... Me dice los niños... Yo de hecho no lo sabía... Que las cajas que se han puesto... No... No en el hueco de persiana... Sino en las cajas que se han puesto de madera... El macho solamente entra para... Coopular... No solo para coopular... No solo para coopular... Entra más la hembra que el macho... Vale... El macho no permanece dentro, ¿no? ¿Es hecho verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno... Relativamente... Relativamente... No... La pregunta... La pregunta viene porque... Si esto es así... ¿Por qué no se cierran... Los huecos de ventana... Y se... Y en el mismo hueco se ponen... Tres cajas nidos... Que serían los tres nidos... Que buscaría la pareja al año siguiente? ¿No se ha planteado esto? Digo, para evitar ese peligro... De que cayeran... Eh... Pollos o... No sé, eh... Que yo no... Pero las cajas también caen, eh... Perdona que... ¿Sabes? Sí, de la caja... De la caja también... También caen... Pero está ya en un agujerito así, chico, chico... Bueno, por eso dije yo que... Que aunque... Aunque... Aunque veáis que los vencejos... Aunque vea que los vencejos... Que en el chat hay mucha... Mucha gente que... Que pone comentarios de que... Que sí... Que son muy monos... Muy delicados... Muy amorosos... Pero son muy amorosos el macho con la hembra... Con el macho... Ahí cuando entra... Más pobre del año pasado... Ahí cuando entra... Una pareja... Que quiere dignificar... Y ve que ahí están los tres nidos ocupados... Algunos van a saco... O sea... Y hay una pelea tremenda... El año pasado... El año pasado... José estaba en la clase... Antes de... Un poco antes de lo de la pandemia... ¿No? Y... Y había... Dos vencejos enganchados literalmente... En una de las cajas... Pero chillando... Pero chillando... Estaba... Estaban los... Él metió la mano... Para desengancharlo... Porque es que no podían ni entrar... Ni salir... O sea... En una de la caja... O sea que... Son capaces de ensalzarse de tal manera... De hecho hay algunas veces... Que en esa pelea caen... Al suelo... A la calle... Suelen caerse a la calle... O sea... Se... Se tiran los dos... Siguen enganchados... Y no les da tiempo de remontar vuelos... Y hay mucho vencejo... Que se lo encuentra la gente... Por la calle... Y uno de los motivos... Digamos... De la caída... Es esa... O sea... También las peleas... Venga... Seguimos... Que si no nos salta el siguiente aviso... De los 40... Santiago... Dime... Más o menos... Donde me quedé... O donde me... Se me pone... Ponlo y te digo... Porque no recuerdo... Yo tampoco... Exactamente... Hablando... Estaba hablando de la... De la ayuda que le prestamos a los nidos... De las cajas... Sí... 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 Efectivamente... Estábamos viendo una caja... Que habíamos... Habéis hecho el cuenco... Habéis puesto esa especie de junquillo delante... Yo creo que por ahí nos hemos quedado... Dale... Dale a compartir... Sí... Un momentito... No, esto no es... Se veían los pollos que estaban ya crecidos dentro de una caja... No... No lo... Me sale este... En teoría ahora puedes, eh... Tengo puesto todos los participantes... ¿No aparece mi presentación? Aún no... No... Tienes que elegir lo que quieres compartir y luego darle... Creo... Algo así... No recuerdo bien... Un momentito... Ya tranquilos... Estas cosas... Es que... Tengo aquí el prefi... Mientras enganchas... Que no lo he contado... Eh... A lo demás... Bueno... Estáis viendo ahí en YouTube... Hay tres ventanitas a la izquierda... La de abajo... Ale... La de abajo es... El nido... De los vencejos... O la cámara de los vencejos en tiempo real... Se ve el nido 2... Y al fondo como está invertida... Ahora entiendo que es el nido 1, ¿no? Luego en medio... Estáis viendo las lechucitas que tengo en casa de Hacking... Y la ventana superior es... Una vista exterior de esa caja de Hacking... Que en algún momento empezarán a salir... Ya estáis viendo ahí hay cinco lechucitas... Y están bastante mayores... Algunas tienen ya... Un mes y medio... Ahora lo vemos... José, dale... Ahora, José... Vale... Perfecto... Bueno, pues... Nos habíamos quedado por aquí... Decíamos que también... Nos había venido bien algunas veces... Pues el... Perdona, maximízalo... Sí que puedes... Ponlo en... La ventana completa... Ahora, ¿no? Ahora, ahora... Perdona, ¿eh? Sí... El depositar excrementos de... De otro nido... En... En esas cajas que estaban... Inmaculadas o vacías, digamos... Para que... Bueno, porque atrayera eso a... A nuevas paredes, ¿vale? Y... Bueno... Esta imagen que tenéis ahí... Es un vencejo en el exterior... Y... Y bueno... Yo voy a ir terminando ya... Quizás comentaros eso, ¿no? Pues que... Que nuestro colegio es un espacio compartido... Pues eso... Nos gusta mucho esta... Esta dualidad... Estas imágenes... La que tenemos en el plano inferior... Nuestro alumnado... Pero fijaros los vencejos... Que muchas veces a un metro... Un metro escaso... Están ahí volando, ¿no? Y luego, pues... El espacio... Superior... En donde aparecen... Pues... Esos... Esos carruseles de vencejo... Que... Que vemos a diario, ¿no? Y bueno... Lo que tenemos claro es eso... Que es un espacio compartido... Y que todos formamos parte de... De un ecosistema... Un ecosistema o medio urbanatural... Nos gusta utilizar... A muchos profesores en este... En este colegio... En otros proyectos que... Que al final... Pues un poco denunciaremos... De lo urbano y lo natural... Que por supuesto no deja de ser... Un ecosistema... Cuando... Cuando oímos la palabra ecosistema... Todos... Siempre lo primero que se nos viene... A la mente... Pues lógicamente... Pues el campo... ¿No? La naturaleza... ¿No? Las montañas... Pero... Pero bueno... En la ciudad... Nosotros también estamos intentando... Que nuestro alumnado descubra... Que también hay naturaleza... ¿No? Y por lo tanto... Pues... Podemos tener también un ecosistema... Esto lo hemos recogido este año... En el proyecto de... Descubre nuestro ecosistema urbanatural... Y ahí tenéis... Pues bueno... El vencejo... No deja de ser uno de los protagonistas... De los muchos otros... Seres vivos... Que comparten... Pues nuestros patios... Nuestro huerto... Nuestro... El patio de la iglesia... Etcétera... Etcétera... ¿No? Al final... Esto... Que estamos todos... Que estamos todos... Pues... Interrelacionados... Y ahora le dejo la... Le cedo la palabra a Ignacio... Para que él siga... Pues ya comentando un poquito más... Fondo el... El... En qué consiste... En qué han consistido... O están consistiendo nuestras observaciones... Y... Y un poco cómo lo trabajamos en... En el aula con... Con nuestro alumnado... ¿Vale? Pues adelante Ignacio... Pues ahí tenemos... Digamos... Varias imágenes... ¿Eh? Que lo puede resumir... Un poco... ¿Eh? Tenemos niños con vencejo en la mano... Uno es pálido... El otro es común... Eh... Anillamiento científico... A todas estas actividades... Los niños asisten... Aparte de la... De las actividades que hacemos en la clase... Ya... Digamos... Relacionada con el currículum en sí... Educativo de... De lengua... De matemática... De sociales... Science... ¿Vale? Eh... Como he dicho anteriormente... Tenemos once parejas nidificantes... Hay una que es intermitente... Está ahí intentándolo... Pero vamos... Diez seguras... La tenemos ya ahí... En todos los años sacan pollos... Como sea... Eh... Aquí tenemos... Eh... El manejo... El manejo... A ver José... Dale para atrás... Eh... No... Más hacia atrás... Hacia atrás... Eso ahí... Eh... El manejo para que vean... Eh... Las plumas... La estructura que tienen... Eh... Dos veces... Durante el periodo de nidificación... Aquí tenemos las anillas... Y aquí tenemos los diños... ¿Vale? Eh... Aquí como se los... Esto que tenemos ahí... Se meten en bandejitas... En bandejitas... Eh... Para no... Para no... Digamos... Mezclarlo de nido... Pues... En cada bandejita... Metemos los nidos... Los pájaros... Digamos... Correspondientes... Que hemos cogido de... De cada nido... Una vez que... Terminamos con un nido... Pues pasamos al siguiente... Así no... No tenemos el periodo de que se... Se mezclen... Después los niños... Pues hacen sus preguntas... Paco habla con ellos... Y la verdad que pasamos un buen rato... Bueno... Ahí tenemos dos pollos... Que como veis... Tenéis una marquita... Blanca... Esa marquita blanca... Que es una pintura que se va... O sea... No es... Una pintura que... Que desaparece... Desaparece a las... A las dos semanas... Y ha desaparecido de la cabeza... Del pollo... Eh... Son pollos... Normalmente... Eso que están marcados... Son pollos... Huérfanos... Que hemos encontrado en la calle... O que hemos recogido del zoológico... Eh... Del zoológico... Para reubicarlos... En nidos... Para que lo adopten... O una pareja... Eh... Se marcan precisamente... Para hacerle un seguimiento... ¿Eh? Porque cada cuatro o cinco días... Pues se abre... Miramos primero... Que no estén los adultos... Porque si... No te quedas... Le... Eh... Sufrimiento de vernos nosotros... ¿No? Vete la mano a recogerlo... Entonces... Eh... Lo cogemos... Vemos el estado del pollo... Eh... Si está gordote... Quiere decir que lo están criando... ¿Eh? Y así hasta que... Vuelan... ¿Eh? Y... Entonces... Por esa es la razón de que están marcados... Para... Porque es que... Si tú metes un pollo... De exterior... ¿Eh? A... A un nido... Digamos... De adopción... A los cuatro o cinco días... Pues... Ya es que es incapaz de diferenciar uno de otro... Porque son... 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 Tal el cuidado que le... El cuidado que le... Que le dan los padres adoptivos... Que a lo mejor mete tú un pollo con el... El plumaje... Digamos... Sucio... ¿No? De graciento... De la mano... De alguien que le ha tenido demasiado tiempo en casa... Pues... Entre la alimentación que le dan... Y... Y el cuidado... Que ellos mismos... Se dan en el nido... Porque por las noches... Habéis visto en la cámara... Que están toda la noche atuzándose las plumas... Ese atuzamiento... Sirve para eso... Para el mantenimiento óptimo de las plumas... ¿Eh? Del plumaje... Bueno... Puede pasar... O sea... Ahí tenemos cuando... Estuvimos marcándolo... ¿Eh? O sea... El altímetro que yo le... Los pollos también... Los adultos... Pues fue de la primera vez que... Que también los anillamos... ¿Eh? Ahora hay solamente... Antes solamente había los pollos anillados... Pero los pollos... Eh... Hasta ahora no ha tenido ninguna recuperación de pollos anillados... Pero sí de adultos... Con esto hemos visto cosas interesantes... Como que son bastante fieles a su... A su nido... ¿Eh? Son bastante fieles a su nido... Son... Ya sabéis... Son aves que... Que están juntas... Hasta que uno de los... Individuos... Desaparece... Seguramente por... Depredado por un... O por... O por... Accidente... ¿No? Entonces normalmente... Esto no quiere decir... Yo lo explico muchas veces a los niños... No quiere decir que vayan siempre juntos... Que se vayan para África juntitos los dos... ¿No? Sino ahí lo que... Lo que vincula al macho y la hembra... Es el nido... O sea... Ellos son más fieles al nido... Que entre ellos... ¿Vale? Eso pasa con la cigüeña... Y pasa con... Sobre todo con la nátida... Y con muchas... A ver... Son... Digamos... Fieles a lo que es el... El lugar de anillamiento... Allí es donde digamos... Se reúnen a... En el periodo... Pasa, oso... Vale... Muy bien... Bueno... Ahí tenemos ya... Algunas actividades que hacemos con los niños en el cole... ¿Ve? Tenemos arriba a la izquierda... El día... Que le damos la bienvenida... ¿Ve? Entonces los niños... Pues en clase de... De... De Arts... ¿Ve? Pues... Hacen sus... Sus carteles de bienvenida... Por clase... Cada clase hace su... ¿Ve? Ahí cada clase hace su... Su propio cartel... Se expone... ¿Eh? También quiero decir una cosa... Vamos... Que también hay que puntualizar... Que todo esto... Está dentro del currículo... O sea... Que todo esto es evaluable... Los niños saben que es evaluable... O sea... Se lo pasan pipa haciéndolo... Pero también sirve para... Digamos... Evaluarlo a los niños... ¿Eh? Esto es una... Un taller... Estos son niños de... De primero... De primero y de segundo... Esto es un taller que yo lo doy... Bueno... Hace la semana pasada... Ya di el primero... Sobre la morfología... Del vencejo... ¿Eh? Eh... Sobre su vida... La... La... La ecología... La etología del... Del vencejo... ¿Eh? Y ahí es donde se empieza... Digamos... La labor esta de... De seducción... Digamos... Varga la palabra... ¿No? De... Y de crear el vínculo... Del alumnado... Con el vencejo... Y no solamente el vencejo... Porque es que el vencejo... Repito que José también lo ha dicho... ¿No? Es un... Es un vínculo... O sea... Es un medio... Un vehicular... Digamos... Para... Para contactar con... Cuidado de... ¿Vale? Nosotros tenemos la... La suerte que tenemos allí... La... La colonia... Y nosotros utilizamos... Utilizamos el vencejo... Para que los niños... Acercar la naturaleza... A los niños... Sobre todo la naturaleza de ciudad... ¿Vale? Bien... Algunos trabajos que hacen los niños también... ¿Vale? En la clase... También... Eh... Se puede trabajar en cualquier área... Las... Las áreas digamos... Más frecuentes donde se toca el tema... Eh... En lengua... En sociales... En science... ¿Eh? El otro día... Eh... La misma presentación que hago yo a los niños... Eh... Del taller... Pues también se hace... En inglés... ¿Sí? En inglés... La señorita de inglés también la hace en inglés... O sea que yo la hago en castellano y después yo... En inglés... También... En lengua, por ejemplo... La expresión oral... ¿Eh? Puede poner José... Eh... La hacemos poesía... Eh... El día del vencejo hacemos cuento... Ayer mismo, por ejemplo... Hicimos nosotros... Una entrevista al vencejo... ¿Eh? De cómo había estado... Eh... En África... Que acá nos... Y que hayan conocido en África... Hemos hecho una entrevista... ¡Qué bueno! Un cuento... Una entrevista... Un cuento... Y esta mañana... ¿Qué era? ¿Qué era? Eh... No, era... Eh... No, una carta... No, también escribimos carta... Eh... Ah, una noticia... Que se titulaba... Por fin han llegado los vencejos... Los niños ya... Son niños de segundo... De primero, ¿eh? Y ya... Y pues ya ellos se expresan... Y... Y están más motivados... Efectivamente... Porque lo están viendo, ¿no? Mira, este... Esto es parte del taller... Un momento, un momento, Ignacio... Iba a poner la poesía... Un ejemplo de poesía... ¿Vaya la poesía? Sí... Vaya, vaya hombre... Perdonadme... Sí, una poesía de un trabajo de... De expresión escrita... Como ya os digo... Ahora... Sobre todo, esas actividades se hacen ahora, ¿no? ¿No? Abril, mayo, junio... Es cuando está el apogeo del vencejo allí en el colegio... El vencejo medianero vuela alto por el cielo... Como he dicho, sin parar y es rápido al volar... Está en peligro de expresión... Lo podemos ayudar un montón... Marrón o negro... ¿Qué más da? Es bonito como está... El humano está contaminando... Ellos se están ensuciando... No le podemos dejar... Tenemos que dejar de contaminar... Para que el mundo quede limpio... Ya... Bueno... Eso es un... Digamos un... Una pincelada de lo que hace... Aquí tenemos el taller este... De llevar un primero auxilio... ¿Vale? Eso es muy importante... Porque... Ya saben ellos, por ejemplo... Que un vencejo no se lo... No los pueden cuidar... En su casa... No le puede dar un pan mojado... Como le dan normalmente a todos los pájaros... ¿Eh? Sino que es un ave evidentemente... Inceptívoro... Que no... Come otra cosa... Y que si se le da otra cosa... Pues el vencejo... Pues no... No va a volar... ¿Eh? Saben ya dónde... Dónde acudir... Cuando ellos encuentran un vencejo... ¿Eh? Directamente a un... A la perfea... O al zoológico... ¿Eh? Y allí ya... O nos lo traen a nosotros... Y ya lo evaluamos... Ahí también ellos ven cómo se... Qué comen los vencejos... ¿Eh? Y cómo se le da de comer... Incluso ahí tenemos ese detalle... Que a mí me encanta esa foto... Es como coger... Coger... Eh... Un ave... ¿Eh? Cogerla... Con seguridad... Para no hacerle daño... ¿Eh? Exactamente... Así con ese aspecto de garra de la mano... Que es con la cabecita entre los dos dedos... Que parece así como... Mira esto que parece una llave de ahorcamiento... Una llave de ayudo... ¿No? Pero es la única manera que el vencejo... No batalle en una mano... Y que el niño no apriete... Y normalmente los niños... Que no saben cogerlo... Le pueden hacer bastante daño a cualquier pájaro... Un gorrión... O sea... Entonces ellos ya ven... ¿Eh? Y también se le... También se le explica evidentemente... Que no se debe de coger mucho... Porque los vencejos... Viven de su plumaje... Entonces... La grasa que tenemos en la mano... Que si se mancha el plumaje... Todas esas cosas... O sea... Que da para mucho... Mucho para... Para enseñar... Ahí tenemos una puesta en libertad... De un vencejo... ¿Eh? Eso es un adulto... No es un pollo... Ese vencejo... Pues me lo encontré yo en la calle... Me lo llevé a casa... Lo tuve unos cuantos de días... Y cuando yo vi que el vencejo... Ya tenía suficiente fuerza... El peso... Pues me lo llevé al colegio... Lo podía haber soltado yo... ¿No? Lo sé perfectamente... Pero que... Que... Claro... Siempre hay que aprovechar... Para enseñar a los niños... ¿No? Entonces... Se te ocurre... Mira... Pues vamos a llevarlo al colegio... Ahí está la manera adecuada de... Siempre de... De soltar un vencejo... De no tirarlo hacia arriba... Así ponerlo encima de la mano... El vencejo evalúa... Si puede volar o no... Y el solito... Pues... Salió volando... ¿Ven? Aquí tenemos... Eh... Los niños mirando a las cámaras... Con unos ordenadores que tenemos allí... Que le llamamos el rincón del vencejo... Donde tenemos allí... Digamos... Todo... Eh... Digamos... Toda la maquinaria... ¿No? De... De observación... Ahí tenemos la cámara... ¿Eh? Para que veáis que... Cómo es la cámara... ¿Ven? Cómo está situada... Cómo está instalada... ¿Ven? Tiene una pequeña plataforma... Donde se puede girar... Esto es una ficha de observación... Donde los niños... ¿Veis? Alumnos... Pues... Van poniendo... Mira... Ahí está todo... Jesús... Jesús Álvarez... ¿Eh? El vencejo adulto... De la caja... Nido... Se ha... Despertado... ¿Veis? Ahí van poniendo los niños... Todas las observaciones... Que esto lo hacen durante el recreo... Ahora lo tenemos más difícil... Es por lo de la pandemia... ¿No? Pero... Que lo pueden hacer desde casa... Incluso... ¿Vale? Y después... Todos esos datos... Los vamos... José y yo... Recopilando... Y los vamos pasando ya... Otro documento... Digamos... Más... Más formal... Por ejemplo... Este... ¿No? Que es donde... Están todos los datos anuales... Este... Llega hasta el 2019... ¿No? José tiene el otro... Pero no ha dado tiempo... Digamos... A actualizarlo... ¿No? Ahí vamos viendo la evolución... También trabajamos... Esto también... Se le enseñan los niños... Ya... Estos niños... Los niños más mayores... Digamos... ¿Eh? Sí... Sí... Arriba tenemos la... El rincón del... De los vencejos... ¿Eh? En todo lo que hemos ido... Parece que un pequeño... Como un pequeño museo... ¿No? De... De fotos... De recuerdos... Eso es a la hora del recreo... ¿Eh? Ahí tenemos el patio a la izquierda... Ahí va... Y esa persiana que se ve ahí a la izquierda... En que se ve a la izquierda... La persiana... Dónde está el nido... Que están observando... Esa es la persiana... Famosa... Y esto es un... Digamos... Una grabación... De la primera que hicimos... Con la cámara de... De SEO... Donde veo... Creo que se ve a una... Unos vencejos... Digamos... Intrusos... Bueno... Eso son los padres... Dándole de comer... A los pollos... Se ve así... Irregulera... Porque lo grabamos de... De YouTube... Ahora ya... Tenemos más medios... ¿Veis? Ahí tenemos un... Cómo llega uno... Se pelea... ¿Veis? Caen por el hueco... Antes de que caiga... Bueno... Esto es importante decirlo... ¿Veis? Ahí también hemos hecho... Bastantes observaciones sobre... El tipo de material... Que trae un vencejo... Que recoge en el aire... De todo, ¿no? Incluso pueden... Hasta plástico... Bueno... Se podría... Eso... José... Lo de... Ah, que va a poner... Lo del plástico, ¿no? Al finalizar... Eso... ¿Lo puede... ¿Lo puede congelar? José... Bueno... Yo sigo hablando mientras... Mira... Eh... Al finalizar... La temporada... Analizamos también... Lo que es el... El... El nido... Y hemos dado... Nos hemos dado cuenta... Que con mayor frecuencia... Hay más material plástico... O sea... El vencejo... Coge todo del aire... Y lo pega... Ahí tenemos una cosa roja... Que eso era un trocito de plástico... Bueno... Dentro de la caja también... Ahora lo veréis... Es un... Todo un ecosistema... Que los niños también... Ya lo han observado... Donde viven también sus lagartijas... Eh... Las lagartijas... Además bastante... Esa... Salamanquesas hemos visto... Aquí... Aquí llamamos lagartija... Salamanquesas... Le hemos puesto su nombre... Ya le llamamos... La señora marquesa... Le llamamos... Y va a decir que este año... Que este año igual vamos a ver trozos de mascarilla... En los nidos... Mantiene... Mantiene limpio... Mantiene limpio de insectos... Ahí tiene una salamanquesa... Se comen cucarachas de vez en cuando... Que salen por la noche... Yo personalmente no sabía que la salamanquesa era capaz de coger una cucaracha de esta grande americana... Pero las coge, las coge... Así que... Ahí tenemos... Arriba... Esto ya actual... Arriba vemos un grafiti que hemos hecho este año... Un grafiti... Donde vemos... Digamos... Nuestro barrio... El barrio donde está... El cole... Aquí hay alumnos... Haciendo alguna actividad en nuestro... Aquí abajo hay un taller... ¿Veis como los niños están dándole a uno de los pollos? Ahí va... Ese, ese... Después... Tenemos más proyectos ya todos vinculados o emanados, digamos, del proyecto de Vencejo... Como es la participación de todos los años en las Ferias de la Ciencia... Que hay una feria en la calle que se organiza aquí en Jerez... También participamos... Ahí tenemos los niños... Son del niño de... De la ESO... En el momento de construir cajas nidos... Cajas nidos para Vencejo... Después ellos se la llevan o lo ponen en su casa... O la regalan a gente que... Las barnizamos con aceite de linaza... Para impermeabilizarla... Todos los años las descolgamos... Cuando ya se van los vencejos las limpiamos... Y le damos una manita de aceite de linaza... Yo le doy a Ignacio... Perdona, aprovecho... Yo les doy aceite de girasol... Porque el aceite de linaza no he encontrado ninguno que no lleve a gente secante... Y eso no deja de ser un químico... El girasol si lo pruebas... Igual en vez de secarse en media hora se seca en dos horas... Pero está seco en seguida rápidamente... Lo digo porque te quitas del medio un químico o más... Pero vamos... Pues lo probaremos... O si encontráis aceite de linaza puro... Me lo decís porque yo no he encontrado la verdad... O sea que... Aprovecho que os he interrumpido... A mí me interesaría mucho la opinión de la directora... Que la estoy viendo ahí de reojo... No sé qué opina de todo esto... Isabel... Dale a ver qué opina... Hola, ¿qué hay? Muy buenas... Buenas tardes... Pues a mí me encanta oírles a Ignacio y a José... Lo entusiastas que son con este proyecto... Que yo cuando llegué a la dirección del cole ya estaba iniciado... Y la verdad es que al principio era como... Todos hablamos de los bichos... Ahora ya nadie le dice al vencejo el bicho, desde luego... Ahora son nuestros amigos los vencejos... Y es una cosa que en el cole está muy metida en el currículum... Y eso a mí me parece que es muy importante... Que no es una actividad, un pegote... Sino que procuramos meterla... Ignacio y José lo han explicado muy bien... En algunas asignaturas pues lógicamente es mucho más fácil incluirlas... Pero pues nuestro objetivo es intentar... Pues yo que doy clase de matemáticas... Pues bueno, hay muchas veces que cuando tú dictas un problema... Lo que sea... Bueno, pues hablas un poco de la distancia del vencejo... Cuántos kilómetros has recorrido... Hasta África... Bueno, pues intentas... Que el vencejo está muy metido en la labor educativa nuestra del colegio... Y verdaderamente los niños aprenden... Y eso es una gozada... No, está clarísimo... Está clarísimo que lo habéis integrado totalmente en el colegio... Que no es una actividad marginal... Y una curiosidad... ¿Y en qué medida es...? Bueno, dale, dale, Marta... Perdón, no sé, Laura... Dale, dale tú, dale tú... Vale, perdonad... Es que no sé muy bien la dinámica y si podía interrumpiros... Pero quería preguntar, aprovechando... ¿En qué medida es fácil incluirla a nivel curricular? ¿Con qué dificultades os habéis encontrado? ¿Y qué ha supuesto la introducción a este nivel curricular o para el resto del colegio? O sea, ¿cómo ha sido fácil o no? Claro, realmente fácil no ha sido, Laura... Porque tenemos que ir poco a poco, también tenemos que ir sembrando no solamente en nuestro alumnado... En los más... En la cantera, en los más pequeños... Donde es más fácil, como dice Ignacio... Sino, lógicamente, también en nuestros compañeros del claustro, ¿vale? Al final, luego, cada día... Cada uno tiene su rutina y su día a día... Y un poco que te digan lo que tienes que hacer o meter esta actividad... Si te la dicen como con calzador, pues la verdad que es difícil... Pero si desde el principio de curso, pues lo integramos en un proyecto... O se plantean unas posibles actividades... También es importante formar al claustro... Una sesión como la que estamos teniendo hoy... Y con todos vosotros, pues también la hemos tenido... Pues Isabel, la directora, nos ha dado espacio en diferentes claustros... Para contar esto a los compañeros... Y que también los compañeros, pues en la medida de sus posibilidades... Pues de esta manera también es más fácil... Que ellos también opinen, que tengan ideas, ¿vale? Pero lógicamente hace falta también una formación al claustro, ¿no? Y entonces, bueno, esto la verdad que es una labor de... Bueno, de cada año, pues se van dando pasos... Esto tampoco es bueno... No sé, calentarte mucho al principio... Porque lo único que te puede hacer, pues, es quemarte, ¿no? Sino que esto es una carrera de fondo, digamos, ¿no? Al mismo tiempo que lo vas trabajando en el aula... Pues también ir tirando de cada vez más compañeros, ¿no? Pues un poco lo que hizo Ignacio cuando yo entré en el colegio... Que él se veía solo y tiró de mí... Y, bueno, pues al final nos estamos complementando bien... Y hay otros compañeros... Que a través de... Bueno, de esta semilla que estamos sembrando... Nuevo corte... Bueno, ya sabéis que esto es así... Lo que pasa es que estos segundos minutos se han hecho súper cortos... Vale, ya estoy aquí otra vez... Sí, disculpad, ¿eh? Pero... No pasa nada... Vamos a esperar un poco, Ignacio, que se conecten más... Yo voy a decir a Isabel que salga y entre... No, salir ha salido... Está entrando ya ella, ¿eh? Está entrando... Ah, vale... Aprovecho para preguntarte mientras tanto, Ignacio, que vayas respondiendo... Bueno, pregunta... Paul pregunta si se sabe ya exactamente de qué se alimentan... Creo que tenéis un bolo alimenticio para alguna muestra o algo, ¿no? Cuéntate si quieres... Sí, no sé... A ver cuando venga... Se ve José a ver si lo busca y lo muestra... Vale... A raíz de una... De las peleas que hubo... Normalmente si hay un... Uno de los dos... Los vencejos tienen en la parte inferior del pico... Una bolsa... Ahí es donde almacenan todo lo que cazan en el aire, ¿no? Se llama bolo... Bolo alimenticio... Entonces, si uno de los vencejos al entrar a alimentar a los pollos... Se encuentra con otro, digamos, foráneo... Que no es de... No es su pareja, ¿no? Y tiene una pelea... Pues para estar más ligero... Vomita ese... Ese bolo... Entonces... Yo al presenciar eso... A la mañana siguiente... Vi que allí estaba el bolo... ¿Eh? Lo recogí... Y... Y lo analicé... Y... Y una cantidad de efectos... De... De insectos brutales, ¿no? Y en otra ocasión... Fue en directo... Hubo la pelea... Hubo la pelea... Que fue la famosa pelea esta de... Que los pollos, los pollos, le dieron una paliza... ¿Eh? Y como yo fui allí... Inmediatamente... Yo vio muy cerca del colegio... Entonces yo al presenciar... Te acercaste... Te acercaste... Te acercaste... Te acercaste... Que digamos... A ver qué había pasado... A ver si... Porque le había pasado a los pollitos... Y me encontré un bolo... ¿Eh? Recién... Recién... Digamos... Capturado... Y pude ver... Que incluso los insectos... Que venían en el bolo... Prácticamente la mitad... Estaban vivos todavía... Estaban vivos... O sea que... Que más fresco no podemos comer estos bichos... Y... Es espectacular... O sea... Había... Incluso saltamontes pequeñitos... Había... Chinche de esta voladora... Muchas lúas... O sea... Una cantidad de proteína brutal... O sea... Si podemos... Hacernos la idea de... De que comen estos animales... ¿No? Y de cómo lo cazan en el aire... Qué interesante... Sí... Santiago... ¿Me puede habilitar para compartir ya la presentación? Vale... A ver si doy alguna vez con la opción de que por defecto esté habilitada... Dale... Dale ya, José Perón... Ah, mirad... Está por aquí Carlos... Sí... Hola... Llega tarde... Perdonad... ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Os dejo con vuestra charla... Que es muy interesante... Mira... Acaba de llegar... Acaba de llegar otra vez la pareja... No veo si es... Sí... Se había quedado en el nido creo el macho... Y ahora llega la hembra... Como lo tengo un chiquillo no lo veo... Dale, dale... José cuando quieras... Laura... Perdona... Ah... Como me he caído antes... Un poco... José ya te ha explicado algo... Pero... Otra cosa que nosotros sí que hacemos es desde el principio... Meterlo directamente en las programas... Yo qué sé... Pues si en tercero de primaria van a estudiar las aves... Pues estos van a estudiar los vencejos... O sea... Que en el libro está... Otras aves... Pues nos da igual... Pasamos de esas... O sea... Nosotros... Al final te quiero decir que lo que tienes que adquirir son competencias... ¿No? Sea con un ave o sea con otra... Entonces lo metemos en la programación directamente... Es verdad que como decía José... Ha costado y hay que ir educando a la gente también... Y lo que más les convence... Yo por lo que voy viendo es... El ver que los niños aprenden de otra manera... O sea... Al profesor o profesora que no están motivados... Y se encuentran que el chaval que está en primero de la ESO... Cuando hicieron lo de los vencejos... Cuando estaban en primero, segundo, tercero... Ve que era un bala incluso... Y que sabe de los vencejos... Y que tiene capacidades para poder gestionar... Para buscar información... Para saber mirar en una tabla... Para una entrada... Una tabla de doble entrada... Saber gestionarla... Al final... Eso es lo que más convence... ¿No? Entonces... Al final es un poco eso... Empezar por pequeñitas cosas... ¿Eh? Y luego pues ver viendo que lo haces normal también... ¿Sabes? El normalizarlo al final también... Isabel... ¿Y este proyecto se está propagando de alguna manera... A otros colegios de la orden? O bueno... Este o uno similar... Porque no tiene por qué haber vencejos en todos lados... ¿No? Pero un poco como... Nosotros hemos mandado cajas... ¿Verdad? A un cole... Hemos mandado cajas al colegio de Bilbao... Que es un colegio también que está en un medio... Bueno pues... Natural enorme... Las han puesto allí... Hemos mandado también al colegio de Marginal... Tines Campos en Madrid también... Y en las reuniones que nosotros tenemos... Nosotros pertenecemos a la Fundación Educativa CI... Y en las reuniones de directores... Pues bueno... Hemos presentado el proyecto también... ¿No? Y la gente sí que está interesada... Y nos ha preguntado... Y bueno... Pues hemos hecho buenas prácticas sobre ello... La verdad... Qué bueno... Sí, sí... Y bueno... Desde ese Overlake... Es un proyecto que admiramos muchísimo... Y que en cualquier ocasión que tenemos... Tanto en cursos de formación de profesora de demás... Le damos difusión... Colgamos vuestra web... Y queremos que sigan el ejemplo... Porque por lo que cuentas, directora... Y realmente sí que tiene efectos beneficiosos... Para el alumno... Incluir estas píldoras de naturaleza... Dentro de vuestro proyecto... Y de vuestro currículum... ¿No? Y no, no... Desde luego que tienen... Tienen muchísimas... Tienen... Y lo notamos... Ya te digo... Te quiero decir que... Que ya ese alumnado... ¿Verdad? Que empezó con Ignacio... Pues es un alumnado que en este momento... Yo creo que están en cuarto de la ESO... ¿No, Ignacio? Sí... Sí, sí... Y sí que se les nota... Se les nota otra sensibilidad... Pero muchísimo... Se nota muchísimo... Eso que tienen una edad nefasta... En cuarto de la ESO... Están insoportables todos... Pero sí se les nota una sensibilidad diferente... El otro día... Tuve yo una anécdota... Ahora con Nortiño... Que salimos a un patio... Donde hay unos naranjos... Pues... Yo digo que... Que sobre todo le hemos enseñado también a mirar... ¿No? Porque... Don Ignacio... Mira... En el tal... En tal naranjo... Hay un nido de jilguero... Y en tal otro... Hay un nido de Verderoni... Oye... Pues sí... Era verdad... Y mira que... Es complicado... Digamos... De descubrir... ¿Y qué edad tenían estos dos pintas? Pues... Estos niños eran de cuarto... Fíjate... Qué bueno... O sea... Que no es que... Yo los enseñe... Mira este es el nido... No... Es digamos... El tema del vencejo es... Es como un vehículo que te lleva a todo lo demás... ¿No? Que es como la mecha, ¿no? Que enciende... ¿Eh? Y va corriendo, corriendo... Y ya está... El niño se ha integrado en el mundo de... Digamos... De la observación de la naturaleza... Y dentro de nuestro carisma también, ya digo... Te quiero decir que... Que todo el tema de contemplar la naturaleza... ¿No? De asombrarse... De lo bello... De lo diferente... Eso nosotros lo trabajamos muchísimo también... Nuestra pedagogía... ¿Eh? Y eso se nota... ¿No? Lo sencillo... Me encanta ese cajón... Ignacio... Teníais que patentarlo ese motivo... Eso lo pusimos... Yo creo que fue el año pasado... ¿No? Hace dos años... Esto es la... Carlos, está en la tapadera de los cajones... ¿Dónde está la cámara? Sí, lo sé... Pero antes no lo teníais, ¿no? No lo habéis... No, está tuneado... Está muy tuneado... Está muy bien, muy bien... Bueno, aquí... Aquí Ignacio puede seguir... Bueno, aquí... Bueno, esto es un poco la novedad de este año... Que hemos hecho un graffiti dedicado a... Graffiti... Sí... Aquí en el centro vemos una veleta que se ve... Esa veleta es la veleta de... De la capilla de la iglesia del colegio... Y esa, digamos, es la manzana donde está nuestro colegio... Para que os sitúeis... ¿Eh? Y entonces... Qué bonito... Una idea, digamos, de... De la colonia que hay... Bueno, esto es otra actividad... Esto es una exposición oral de un trabajo... ¿Eh? Los niños hacen el trabajo por grupo... Un proyecto... Y después lo exponen oralmente... Pero ya te digo que son... No es por exponer... Sino es todo evaluable... Y está dentro de... Del currículo... Esta es la participación nuestra... En la Feria de la Ciencia... No, en el... Este es el Día de las Aves... El Día de las Aves... El Día de las Aves, perdón... Este es el Día de las Aves... Este es en el Zoo de Jerez... ¿Eh? Ahí va... Ahí pusimos, digamos... Ahí en el Salón de... De Actos del Zoo... Pues pusimos las imágenes de la cámara... De la... Una recopilación de... De lo mejor que... Que había ocurrido durante... En esa observación... Teníamos dos talleres... Uno de... Del Vencejo... ¿Eh? Donde los niños podían colorear... Investigar en esos folletos que veis ahí... En el... Encima... Y después teníamos otro más al fondo... Que era de rapaces... Que son en las rapaces estas... Hicimos una... Una... Unas maquetas de la... De la... Filueta de las rapaces... Y otro grupo se encargaba de... De explicarla... ¿Eh? Teníamos dos talleres... Yo estuve en el taller de la feria... En el Día de las Aves... Me... Yo he estado en realidad en casi todos... Y... Pero no el de los Vencejo... Sino el de las rapaces... Estuve yo en el de las rapaces... Carlos... Este va a ser soólogo, ¿eh? Sí, Carlos... Yo no sé... Hasta en inglés explicaban las rapaces... En serio, ¿eh? Yo me quedé alucinada este día... Vamos... Tampoco es para nada... En inglés no las explicaba... Que digo yo, Carlos... Que tenemos que buscarle plaza... Para que haga las prácticas ya... Y ficharle en SEO... Que vaya haciendo el currículum... Ahora está haciendo... Está haciendo ahora un estudio... De las aves de Polonia, ¿no, Jesús? Sí, más o menos... Estuve... He estado viendo aves... Así... Así que hay aquí... Por ejemplo... El... 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 El pito real... Hay... Pito real... Lo vi el otro día... Y... Y... Otras aves, sí... Bueno... Pues mira... Esto es la... Esto es... La primera vez que llevé yo el proyecto... A la Feria de la Ciencia... En la calle... Que se llama... Feria de la Ciencia en la calle de Jerez... Ahí es como se llama... Es una feria que se... Se monta en una... En una plaza... De Jerez... Una plaza grande... La plaza principal... La plaza de la Arenal que se llama... Y ahí que me llevé... Nuestros ordenadores... ¿Eh? Ahí... Hicimos una presentación... Desde que pusieron los huevos... Hasta que... Hasta que ya... Eclosionaron... Estos son unos modelos que nos hicimos de... Una silueta también de... De Vencejo... De Golondrina... De Aviones... De... Vencejo Real, ¿no? ¿O qué se ve ahí? Vencejo Real... Avión Roquero... Qué bueno... De verdad... Están hechos de goma eva... Están hechos de goma eva... Y con su etiquetita... Entonces... Estuvo muy... Muy animado... Porque... Los que más se acercaban... Era... Eran señores de... Eran extranjeros... Me contaba... Me acuerdo que ahí se enrollaron con uno de australiano en inglés... Vamos... Esto fue... Y esto fue... Es estupendo porque... Está comprobado que cuando tú llevas a los niños a una labor así divulgativa... Niños que tú en la clase de que no hablan... Que parece que estás allí arrinconado... Uy, qué niño más serio... Oye, que se sueltan... Que es una maravilla... Entonces son incluso luego los que más hablan... ¿Eh? O sea que sirve... Es una herramienta súper buena... Eso es también el Día de las Aves... Pusimos un... Un papel continuo... Los niños iban... Ya no solamente los niños de nuestro colegio... Sino niños que estaban en ese momento visitando el zoo... Pues tenían la oportunidad de... De hacer sus siluetas... De crear, digamos, su propia... Su propia versión de vencejo... Y ahí lo pegaban, ¿no? Y esto es el día que utilizamos de Bienvenida a los Vencejos... En el patio... Donde exponemos los carteles que han hecho cada clase... Digamos... Ahí tenemos también otra versión de vencejo... O sea, ya cada uno le da su propia... ¿Eh? Su propia versión al tema... Aquí tenemos dibujitos... Estos dibujitos lo hicieron... Estos dibujitos son de niños de... De terceros de la izquierda... Y el de la derecha es... Una alumna de los ciclos formativos... Que en nuestro centro también hay ciclos formativos... Son los llamados mayores, claro... Bueno, y hemos llegado, digamos, al final, ¿no? De la presentación... Aquí veis la... Digamos, los enlaces y... Aquí tenemos... Que también no quiero que se me quede en el tintero... La participación también de... Eh... La Sociedad de Gaitán... Esto es el natural... Que es esta publicación que veis aquí... Llamada al Corzo... ¿Eh? También no se ve aquí... No se ve por aquí... Pero también está la... La empresa de Miranatura... Que también nos asesora... Eh... Y por supuesto... Nuestro amigo de... Deseo... Aquí tenéis todos los colaboradores... ¿Eh? Con el zoo para recuperar aves... También que depende del ayuntamiento... SEO... Y Miranatura... Que es la... Una empresa, digamos... De que trae de cámaras... Y demás, ¿no? De... Sí... De informática... Dedicado, digamos... A las conexiones de... De... De YouTube... Y de... De las cámaras, ¿no? Y nada... Aquí abajo estamos los dos, digamos... Cabeza... Pero ya como dijo José... Ya cada vez hay más gente... Digamos... Eh... En el tren este, ¿no? De... De enseñar a los niños... Y hacer porque amen la naturaleza... Y nuestra casa común... Que es la tierra, ¿no? Por supuesto... Venga, pues los que estáis en Zoom... Aprovechar... Y... Y preguntar... O comentar lo que queráis... Preguntas, preguntas... Nos queda... Por terminar... Poneros un vídeo... En la que... En lo que cuenta... El proyecto del alumnado... Ah, pues venga... Ponlo primero si quieres, José... Perdona... O sea, bien... Como había visto... Me aprecié ya... Ponlo, ponlo... Vale... Ponlo, ponlo... 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 Descubrimos la vida que existe en nuestra vida, el ecosistema urbano, tan desconocido como ricadario Ilusionante, misterioso, educativo, mediante él aprendemos a interactuar con la naturaleza Marina, ¿y tú qué nos cuentas? Con él aprendemos a investigar y a enseñar los misterios de la naturaleza Con la apuesta práctica de nuestro proyecto, llevamos a cabo numerosas actividades de poderes como Exposiciones sobre la biología de los misterios sólidos, talleres de identificación mediante imágenes y grabaciones Talleres de manualidades, redacción de historia y sobre todo y lo más importante, talleres de caja en el medio del deseo pálido y acabares positivos Investigamos sus costumbres y comportamientos, sus secretos, los que se conocen y los caos no están ocultos en su misterio Yo pensé como mi entrada a formar parte de nuestras caos, unidad de didácticas y programación de nuestra vida Aprendemos a cuidar y a recuperar el pollo fuerte en colaboración con este botánico diferente Observación de sus cohesiones más íntimas con cámara digital en el medio Tarea de recogida sistemática de datos para conocer sus continuos, interpretación y representación de sus datos Y por último, tarea de alineamiento científico y social Este es nuestro proyecto, misterioso, educativo, ilusorante Con nuestro proyecto, todos presentaremos con la naturaleza y aprenderemos a que es merecedora de un espejo cuidado Porque nosotros también somos naturalistas La vida que nos rodea nos espera Con este proyecto aprendemos a valorar y proteger lo que tenemos Comenzamos con la naturaleza, ventajos, ventajos, ventajos Como he visto, este es nuestro proyecto Un proyecto ilusionante, lleno de valores, experiencias significativas, vivenciales Donde nuestros alumnos están en contacto directo con la naturaleza La naturaleza más cercana, como es la urbana Hasta el momento, la vida de los venceros y los alumnos Recurría en paralela A partir de ahora, ellos han decidido que se han cruzado nuestras vidas Y así seguiremos partiendo ¡Ves son lí wantingos! ¡Ven esos vendedores! ¡Con el respeto del cuidado del به en el ambiente! qué bonito bueno aprovecho yo atrás de dar alguna pregunta mientras se animan por aquí Guti que le ha tocado varias veces sacar algún vencejo común en este caso que se ha encontrado y tal está muy interesante en el tema de la alimentación le ha dado tenebrios que yo recuerde vivos escaldados le ha dado grillos a Cheta entonces si podéis profundizar un poco en el tema de la alimentación de los vencejos que están recuperando qué conviene darle qué conviene enudarle sobre todo creo yo más interesante o tan interesante como eso venga pues todo lo que sea insecto pero claro lo que tenemos a mano son los insectos que podemos encontrar en el mercado un mercado lo más apropiado el tenebrio y el grillo justo pero como decía en otro taller que hicimos hace poco no cualquier grillo o sea no vale el grillo que te encuentra en el campo lo cojo brillo ese negro no sirve tiene que ser el grillo la Cheta el grillo rubio que le llaman y el tenebrio y después nada más no darle agua el agua que es muy peligrosa si no se sabe manejar porque lo pueden matar la hidratación hay que tener mucho mucho chino porque como una pequeña cantidad de agua se mete en la narina del ave o en la tráquea pues muere por se ahoga el animal entonces yo lo que hago a los tenebrio a los grillo yo lo le echo los polvoreo una vez en cada toma al día una vez al día con un poquito de calcio por ejemplo es calcio que venden para los calcio que venden para los reptiles pero también hay que tener mucho tino porque también puedes puede enfermar de un poquito yo es que si no si no se tiene si no se tiene digamos experiencia lo más digamos es recomendable un centro de recuperación está claro porque hay muchos vídeos circulando en youtube hay muchos vídeos en youtube circulando pero no cualquiera digamos está digamos habilitado para sacarlo adelante con garantías no con garantías pero vamos en alimentación así digamos de pronto pues si es el tenebrio y el grillo rubio después hay que estar pendiente al al pecho del animal al pecho profesor que yo me acordaba de que tú también les ponías hora para otra vez una especie de pienso de gato mezclado con con insectos y lo hacías papi y se lo dabas a las crías eso no 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 eso no eso es lo que dicen en youtube pero al menos escuchado tú pienso de gato no eso antiguamente porque estas cosas han evolucionado mucho siempre claro por la experiencia lo lo único que se le puede dar e insectes solo insectos vale vale por supuesto esto del pan y eso olvidaros porque el paño no se lo daría ni siquiera a los gorriones y yo a los patos que dicen que tienen una enfermedad si les dan pan que no puede efectivamente el pan fermenta dentro del buche y lo puede ocasionar bastante daño hombre porque coma un gorrión un poco de pan tampoco pasa nada no pero el pan el gorriones evidentemente el grano grano e insectos ahora comen insectos porque están están sacando adelante los pollos pollos insectos y después ya lo que es en otro invierno pues ya ahí ya comerán en lo que se encuentra por la calle no pero también comen insectos y grano ignacio te preguntan a ver cuánto tiempo tarda el plumaje en ser válido para volar pues bastante tiempo específica les un poco más pues un vencejo puede estar más de un mes desde que nace antes de que esté listo para avanzar para volar eso es muy importante a la hora de criar un vencejo por eso hay mucho fleco digamos de tener en cuenta porque el vencejo puede estar muy gordo y muy reluciente pero si tiene las plumas mal desarrollada o la tiene la pluma rota ese vencejo no puede sostenerse en el aire porque no es no es un gorrión que pueda estar dando saltitos por la calle ni derraman ramas sino que tiene que tiene que estar en el aire literalmente y dormir en el aire y tiene que ir a áfrica y eso cualquier pluma no lo aguanta entonces por eso la alimentación tiene que ser muy rica y no puede no puede apenas tocarlo porque si se llena de la grasa de la mano en la pluma se deteriora etcétera etcétera o sea que es más complicado de lo que parece no tengo un amigo veterinario complicado hay que tener unas cuantas reglas y una de las reglas es a cuidado con las plumas simplemente decía un amigo veterinario pablo quizás lo conozcas tú ignacio y carlos lo conoce desde luego que ha llegado a hacer trasplante de plumas en vencejo yo también estoy haciendo cosas y cosas de estas y yo me he metido ya en cositas de esta de la verdad que hasta ahora hasta ahora está bien no funciona y además le puede salvar la vida a un vencejo porque es que un vencejo con lo mejor pasa una pluma no pasa nada pero las plumas de la cola sobre todo sufren mucho porque si la caja es muy pequeña si la caja muy pequeña y no lo tiene bien adecuada a él pues normalmente que siempre sufren mucho y se le parten y por eso reiterar que hay que tener mucho cuidado con el plumaje porque esta es la vida para ellos la pluma es la vida para ellos para otras aves no pero para ellos sí entonces yo algunas veces que se le parte una pluma un par de ella tengo en casa en sobrecitos metidos tengo clasificado plumitas de pencejo por ejemplo que me encontrado muerto y entonces le he quitado la cola le he quitado la remige entonces la tengo clasificada para echar de pasar manos de ella en un momento dado y de vez en cuando si no todos los años en este año este año este año rehabilitado aún así de la injerte me parece que fueron cuatro plumas de la cola en cuatro plumas de la cola son vitales para un menudo abundando abundando un poco en esto que están contando santiago sí sí nada decir decir para la gente que no ha visto un bencejo de cerca porque aquí de los que estamos seguramente muchos la hayan visto que tienen que pensar que el bencejo es una auténtica máquina de volar yo no conozco ningún aeromodelismo de cuerpo tal para volar a esa velocidad que vuela no no sé si los habéis visto también aquí en mi barrio hay muchísimos bencejos comunes en este caso a la velocidad que pasan los quiebros que hacen y demás no es raro que no sea fácil criarlos porque claro no tiene que ser capaz de volar tiene que ser capaz de volar de la manera que vuela y tanto tiempo sin pararse entonces claro es normal que no sea fácil darle alimentación adecuada que le dan sus padres porque esto al final son siglos y siglos de evolución para tener un cuerpo perfecto para volar es una máquina de volar de todas formas también teniendo en la mano un bencejo criado por sus padres un bencejo criado a mano rehabilitado tú le pone todo tu sentido en que así sea son totalmente distintos o sea un bencejo criado por sus padres una masa de músculo tremenda el músculo puro el otro en más se queda un poquito más delgadito las plumas también ellos vuelan después ya una vez que ya están en el aire supongo que ya recuperan porque ya ya comen de cualquier tipo de insectos nosotros aquí lo único que podemos hacer darle insectos el tenebrío y el grillo no también se puede ser una serie de vitaminas pero como el suplemento de vitamina de proteína que le dan en el nido que carlo ha visto la la bola de insectos eso no sólo no lo podemos apartar nosotros está claro no venden esas mezclas la hora quería preguntar algo también bueno mi pregunta era para para jesús me lo permitíais si a él a vuestro alumno si a él las aves le gustaban antes tanto o le ha despertado su curiosidad y su amor a partir de o se le ha incrementado a partir de este proyecto en el colegio jesús la verdad yo la verdad desde pequeñita me han gustado mucho el animal los animales pero ya lo de los vencejos yo de hecho era una especie que no conocía y el profesor ignacio pues me lo me lo con la charra al principio de curso me dio a conocer la especie y ya la verdad es que siempre me han gustado mucho las aves me han gustado mucho los animales en general y le doy gracias a don ignacio al profesor jose por haberme metido más mucho más la especie del vencejo por haber ahora dar a haberme dado tanto como conocimiento de la especie en alguna pregunta más jose no se tiene el micro no estabas preguntando cosas repite cómo consiguen dormir has dicho vale a ver darle lo que sabéis de esto al parecer al parecer es un sistema que lo utilizan también los delfines que se llama lo que se llama el duerme vela no sea lo mismo está durmiendo pero está despierto a la vez el cerebro digamos pues se complementa el lado del sueño con el lado de que está despierto entonces es como si medio cerebro estuviera pero estuviera despierto y el otro está dormido es así como los delfines exactamente eso entonces ellos cerrado y tiene esta parte del cerebro luego el otro y luego lo cierran el otro y lo abren más o menos así la parte está cerrada y la otra está abierta entonces yo suben a una altura bastante considerable y allí se quedan digamos dormidos flotando en el aire venga estamos a nueve minutos del próximo corte va a ser el último ya si os parece vale entonces quería preguntar jose dale jose y unas pocas preguntas más porque yo necesito tres o cuatro minutillos para contaros algo más si hola no sé si se me oye bien se te oye perfectamente perfecto bueno primero muchas gracias a santiago y a ignacio a la directora a todos los compañeros de ahí en la educación del colegio las esclavas y quería preguntar que bueno he querido escuchar que aún no habéis recuperado ninguno de los pollos marcados y queríamos saber bueno los jóvenes que regresan y aún no son maduros para bloquear para apropiar si si ellos se mantienen también en vuelo igual que durante la invernada o bajan a los nidos o cómo es su vida durante ese tiempo ahora según los estudios así que se realiza luego lo que uno lee el vence o hasta los dos años dos años y pico no tiene no 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 es lo suficiente maduro para poder criarnos entonces yo ellos vuelan interrumpidamente pero no se sabe si se utilizan algún hueco para para poder si si hemos estado observando digamos hace 34 noche atrás y el año pasado que algunos entran y se quedan a dormir dentro del hueco pues a dos palmos del nido los aceptan se quedan ahí a dormir yo imagino que sí que ahí hay venceos que entran en huecos donde no 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 interfieren para nada en la crianza de los que están ya allí y se quedan a dormir hay otros que en el arco digamos de los de la gente así que los de los venceos que se llaman los gamberros que son jóvenes que ya le están entrando digamos las ganas y de buscar pareja y que sí que suelen llegar y entran ahí al hueco a saco y empiezan a pelearse con todo el mundo entiende entonces eso sí se puede observar pero hasta que no tiene parejas y consolidada eso no se supone que duermen en el aire y en cuando digamos se toman su su respiro entrando en algún hueco con la cámara eso lo que hemos estado se puede observar y profe a cuántos metros aproximadamente de la de tierra sube un vencejo para dormir eso es lo que se quiere ahora estudiar con el aparatito este que se le ponen a los vencejos no tienen que decir que hasta ahora hasta ahora todavía no han dicho nada pero vamos se dicen que unos dos mil no así de altura eso dicen digamos los libros hasta ahora venga más preguntas o comentarios ellos yo yo tengo un comentario venga aprovecha en y siento el mensajito ceniciento que me acuerdo así y si se dice 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 diciendo es un vencejito que tenía dos hermanos y al pobre ceniciento bueno le daban menos menos cantidad de comer entonces entonces le pusieron las personas que él sigue en el chat pues le pusieron ceniciento y algunos los otros dos que estaban súper fuertes les decían que eran los hermanos de los primos sumo sol porque claro empezaba a quedarse atrás quedarse atrás quedarse atrás hasta que vio por la cámara de que lo que se se podía se retiró sin comer para cinco días o más y hasta que lo retiramos del nido y fue criado a mano y al final voló o sea que la historia terminó fue un final fin y al final vale ya que ceniciento se salvó se extrajo del nido y se recuperó que se le recuerdo yo estábamos pendientes de si venían a darle de comer o no venía y venían pero los hermanos que dirían más fuerte pues se adelantan abre la boca y ahí el primero que abre la boca es el que pilla que pilla vale más cosas se ha hecho un vistazo al chat a ver guti pregunta si copulan en el aire sí que copulan en el aire que yo sepa o eso dicen no sé si ahora si hay fotografía yo las he visto pero por lo que yo he observado con la cámara 7 días 7 días antes 6 o 7 días antes de la puesta todas las madrugadas ahí hay copulas en el nido también contaban antes no recuerdo quién porque hay mucho chat que la salamanquesa se le había visto comiendo parásitos directamente de un becejito eso lo recuerdo yo haberlo visto en el chat al menos y no sé ahora quién lo decía porque hablo de chat de youtube pero en la cámara sí 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 es que yo recuerdo haberlo leído nosotros nosotros hemos observado que ha comido alguna cucaracha que se ha paseado por ahí por el nido pero directamente así como del del plumaje del labeno yo fíjate es no recuerdo si lo he visto o lo he leído porque saben de estos que a veces escriben en un chat de otro de otra emisión oye que el que pasa que muchas veces aparece hormiguita andando por el borde del nido y eso sí se lo comen pero que sean parásito pasar parásito no lo sé la verdad que no pero a veces bien sí quería decir que hubo hay una secuencia grabada de hace un par de años que se ve una salamanquesa como acechando intentando acecha unos pollitos recién nacidos y estuvo una tensión ahí 12 minutos pero es que a un año anterior nos desapareció un pollo de no lo hemos contado y nació nunca en un nido de tres pollos recién nacidos levantamos un día la tapa cuando esperábamos encontrar los tres y no apareció uno y no ni se había caído lo buscamos por los alrededores y entonces también es algo que no sé igual algún día la cámara nos sorprende si oye quedan perdonad quedan tres minutos menos de tres minutos ya tenemos que ir cortando entonces antes de despedirnos sólo avisar a avisar a todos la semana que viene a estas horas a viernes próximo tendremos una charla igual que está pero sobre las lechuzas vale en concreto será iván garcía de brinzal que sabéis que esto que el hacking estoy haciendo en casa es en colaboración con brinzal y entonces serán ellos será el que nos dé nos dé esa charla y espero que sea tan interesante como está que estamos acabando ya bueno pues si se corta que se cortará por mi parte muchísimas gracias a los dos y también a isabel a todos los que habéis venido y bueno pues que voy a decir que un placer teneros por aquí y yo encantado por lo menos de la charla que nos habéis dado y de la cantidad de cosas que nos habéis contado lo que más me gusta esto siempre es que veamos lo que hay detrás de las cámaras no que no todo es ver observar una vez por mi parte nada más así que un saludo a todos enhorabuena por el proyectazo venga pues un abrazo a todos acabamos no te he oído marta repite hay con el alcones son muy bonitos los alcones también bueno venga hasta luego bueno hasta luego también a los de youtube vale venga hasta otra